Buenos días a todos, por favor tomamos asiento, siendo las 10 y 20 de la mañana se retoma la sesión. 10 y 10, perdón, y el 2. 10 y 10 de la mañana se retoma la sesión. Esta es una continuidad de la que habíamos plantado en el Club Neuquén. Muchas gracias otra vez a las autoridades del club y a los vecinos que nos acompañaron por una cuestión, obviamente, de las actividades propias del club, tuvimos que pasar a este cuarto intermedio que hoy terminamos acá. En la altura del temario en la que estábamos, estábamos en el momento de los proyectos sin boche, sin perjuicio de lo cual, ustedes saben que, y concejal Gáinza, la pregunta es para ustedes, usted sabe que, diría el secretario de Binar, desde el caso de Mejian contra Sofovich, el derecho a réplica tiene jerarquía constitucional. Y está la señora Alicia Glauser que me pidió una réplica. Yo quería ver si usted la autoriza, y si le parece bien, lo hacemos acá, si no se la buscaremos, tendremos que ver otras alternativas, pero bueno, ella quiere o siente que tiene para decir cosas, y nosotros creemos que, queremos hacerlo en consonancia con usted. Así que tiene la palabra si usted me quiere responder. Sí, señora Presidenta, no tengo ningún inconveniente que se haga el derecho a réplica acá. Después solamente sí contestar también, y tener la posibilidad después, bueno, los proyectos sin boche, para participar después, no con ella, pero sí para el recinto. Bueno, para que quede, por las dudas, las pautas de la réplica, la señora Glauser puede contestar, lo que a ella le parezca expresar, y en principio, salvo que hubiera, y creería que no, porque, pero bueno, salvo que terminaría ahí, digamos, no en un intercambio de palabras entre ustedes, ¿no? Solamente para que se entienda por ahí cómo sería esto. Así que si le parece bien, como previo, porque lo que tiene la réplica es que tiene que ser oportuna. Si no, si pasa a la agenda, ya se desvanece. Así que, como la veo la señora Glauser, Claudio Cianelli, usted me va a pasar el favor de poner un micrófono, ya lo están preparando, muchas gracias, Reyes. Por favor, señora Arisa Glauser, ¿usted podría pasar a expresarse? Muy bien. ¿Está bien? Espera un momentito que ya le van a pasar el micrófono. ¿What did I get? Gracias. 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 ¿Lo querés tener? Bueno, salen a favor. Hola. acaba de cometer un gravísimo error en todos los sentidos, en derechos humanos, en ataque a la mujer, en un montón de cosas. Y esperar a que yo me retirara de la sesión para hablar lo que usted dijo, que está viralizado hasta en el país esto, porque las redes sociales lo han elevado. No habla nada bien de usted, de su carrera política. No se puede atacar a un ser humano de esa manera. Además, le aclaro, cuando usted habla de la banca, que yo vivo acá en todas las sesiones, molesta y que respondo a alguna ideología, sí, sí, ideológicamente soy pensante. Cuando usted ni siquiera, ni su mamá era casada, tal vez yo ya estaba en política. Tenía 14 años cuando me interesé en los demás, no en mí misma, ni en ganar dinero para mí porque no lo gano. Con un miserable sueldo que me ha llegado a la baja este gobierno nacional, soy jubilada en comercio. Trabajé, fui empleada de comercio, le aclaro lo que soy. Vivo como hablo. No tengo auto, soy una usuaria de colectivo y cuando dije lo que dije, lo sostengo. Porque después de que lo escuché, que los vecinos y que los compañeros de la asamblea y de otras vecinales me mandaron lo que usted dijo, redoblé la apuesta y salí a preguntarle a los usuarios si era verdad que tomaban el colectivo con boleto combinado. Y no existe, no está. Ni está eso, ni están las frecuencias, ni están las garitas, ni están las señalizaciones, ni está nada. Incluso usted tiene una acusación pública de que usted fue parte también de armar estos recorridos con la empresa. Pero eso son cosas suyas. Yo lo que quiero aclarar es que es doloroso que en democracia, cuando creíamos superado un montón de cosas, que fuimos víctimas de una dictadura que nos llevó a miles y miles de ciudadanos a las cárceles y a la muerte, cuando con mucho entusiasmo en el año 83 recibimos que fue el doctor Alfonsín, un gran demócrata y que parece que no sirvió como ejemplo a su partido, porque hoy su partido, gente de su partido, no todo, porque en todos los partidos hay de todo, están cometiendo errores en este país votando leyes que nos van a hundir a todos los ciudadanos en la miseria. No lo hablo partidariamente porque yo no milito en un partido, pero sí milito en la vida. Porque a la vida hay que militarla, hay que participar, hay que marcar. Si en este momento el intendente de la ciudad fuera mi hermano, le diría exactamente lo mismo, que está haciendo muchísimas cosas mal. Y si usted fuera mi hijo, lo corregiría. Y le diría que fuera más democrático. Que estudie un poco más y vea, parece que usted, no sé qué es, a mí me han dicho que es abogado. A mí me han dicho que usted es abogado. ¿Y qué aprendió en la facultad? A que los nadie no representan a nadie, como dijo usted, que tiene la representación por el voto popular, no sé qué dijo, que ganan dos elecciones. No es así. Usted tiene la representación de los votos de todos, pero si juntáramos a todos los ciudadanos, los demás partidos, y los que no votaron, no, usted es la primera minoría nada más. Es la primera minoría, piénselo y estudiélo. Vea los votos, cómo se hacen las elecciones. Son las primeras minorías. Porque si usted junta todo el resto que vota, y ganó, no gana. No importa, pero está acá, tiene banca. Nosotros tenemos la banca afuera, en la calle, en los barrios, donde caminamos todos los días. Representamos los nadie, como dijo usted, que no somos nadie. ¿Sí? No somos nadie. ¿Sabe por qué? Porque usted es el que fue votado, como dice usted. No es así. Nosotros representamos a miles y miles y miles de ciudadanos de todo el país. Porque así, como en esta ciudad, hay gente como nosotros, que somos mucho, no vaya a creer que sea Alicia Clausio nomás, estoy sola, me doy vuelta y hay 300 tras mío. En todo el país hay gente como nosotros. Y si no vea las marchas en las calles, los más valientes que salen, vean los que salen a pedir pan acá en la plaza nomás, que hacen ollas ahí. Esos son los nadie. Y yo soy una nadie. Pero estoy con ellos, con los nadie que son más que el representar en una banca los votos de una elección. Ese es el tema. Yo quería aclararles, es muy grave lo que usted hizo. Yo debería ir a la justicia. Pero ¿sabe qué? No voy a perder. No voy a perder ese tiempo en la justicia. Pero quería decir esto y vamos a seguir pregonándolo en la ciudad y vamos a seguir trabajando en la asamblea y vamos a seguir trabajando en la vecinal de mi barrio donde estoy y vamos a seguir caminando para que los cambios, para que los derechos que están pisoteados de nuestros ciudadanos vuelvan a ser reincorporados a la vida de la gente. Y no me interesa que usted diga que no somos nadie. Quería aclararle esto y no digo más porque no soy como usted que ofende. Yo no ofendo a nadie. Lo que he dicho se lo he dicho con conciencia y con sentimiento, pero no con ofensa. Porque usted ese día que esperó que yo me fuera, porque si yo hubiera estado ahí, la réplica se la hago en el momento. Me trató de mentirosa. Y sabe una cosa, lo que menos he hecho en mi vida es mentir, porque tuve una infancia, una adolescencia y una juventud y una vida con mi pareja, con mi compañero, que nos dedicamos a esto, a ser lo que somos, en transparencia, en honestidad. Nosotros no visitamos ningún tribunal de ninguna especie. No fuimos acusados de nada. Sí fuimos acusados de esto, que usted me acusa, de defender a los vecinos y de estar en una organización de derechos humanos y de todos los derechos que cada día se pierden. Así que, si usted quiere, ponemos sobre la mesa los archivos. Yo le pongo el mío y usted le pongo el suyo, que es nuevito, porque es joven. Y vemos qué pasó, qué está pasando, qué ha pasado estos últimos meses o años, estos tres años. Y qué ha pasado en mi vida en estos 60. Eso quería decirle. Y le agradezco a toda la ciudad de Paraná, que miles y miles de ciudadanos llamaron, pusieron en las redes. Hasta las 12 de la noche el teléfono en mi casa sonaba para dar la adhesión y repudiar lo que es antidemocrático, porque nos costó muy cara esta democracia y nos sigue costando. Parece que no se entiende que hay otro que piensa de otra manera. ¿Por qué tenemos que estar en una bolsa todos juntos? No. Si todos somos distintos y tenemos derecho a pensar, y tenemos derecho a militar, y tenemos derecho a ser funcionarios, y tenemos derecho a aceptar cargos del partido que sea que esté gobernando. Si lo hacemos, cuando lo hacemos con el bien común, porque estamos en un cargo para solucionar el problema a la gente, bienvenido sea. Pero no para lucrar, ni para ganar, ni para capitalizarse. Ese es mi pensamiento. Por eso soy como soy, por eso no estoy en ningún cargo, ni lo quiero. Y estuve una vez cuatro años en la dirección de vecinales, que es el último de los cargos que hay en la municipalidad. Hice lo que pude, porque no se puede a veces trabajar en las gestiones como uno quiere. Pero de ahí en más hasta hoy, volvimos a retomar la asamblea. La asamblea no nació con la gestión de Barispón. La asamblea está desde el año 97, cuando el doctor Menem vendió el país. Ahí empezó la asamblea. Fíjese, estoy hablando de otro signo político. Nosotros somos independientes, tenemos una claridad de conciencia y marcamos a los que hacen las cosas mal. Y están haciendo las cosas mal. Hicieron todo mal con el transporte. Todo mal está hecho. Y hoy de mañana el gerente de la empresa de transporte pidió los 27 pesos. Y si al lunes no le contestan, dicen que va a la justicia porque le han dejado abierta la posibilidad de que... Porque ustedes no firmaron nada con ellos. No les firmaron que hasta acá llegaban. Ellos tienen abierto para pedir cuando ellos quieran. Y eso la ciudad de Paraná lo debe saber. Los ciudadanos tienen que saber qué es lo que han hecho con eso. Y le han dado la posibilidad, incluso para dentro de poco, piden un poco más. Hoy lo dijo el gerente. ¿Usted cree que los ciudadanos van a poder pagar 27 pesos con un sueldo de 8 mil? Piénselo. Piense su... ¿De aquí en más? Mire la grieta que usted ha armado. Esa grieta maldita que tiene el país, que nos han dividido a los argentinos, que somos todos iguales, que estamos todos en la misma situación, peleándola para sobrevivir con nuestro salario, con nuestro trabajo, despedidos a miles, buscando trabajo, como sea. Y encima le tiran el claro. Los que hacen la grieta son los que ganan mucha plata. Son los que tienen sueldazo. Son los que no le importa que ese niñito que anda revolviendo el tarro de la basura y el contenedor para sacar un pedacito de pan a ver si lo encuentra. Eso lo vemos todos los días. Entonces salgamos a la calle y salgamos, tome el colectivo y tome combinado. Tome el combinado. Como verá, yo no lo ofendí, pero usted sí me ofendió. Pero ¿sabe a quién ofendió? A la comunidad y a la democracia. Porque es muy cobarde que se vaya a la persona y hablar de esa manera. No hay que ser así. Hay que darle en la cara, decirle, venga para acá, Alicia, yo quiero que me aclare esto. Yo iba y se lo aclaraba. Pero usted esperó y tuve dos horas más yo ahí. A las dos horas me fui. Y después, piénselo, es muy joven usted. Y si quiere hacer carrera, de vuelta a la historia. Porque le va a ir mal en la vida. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Aplausos. Gracias. Se la concedo, espérenme que le conceda la palabra, entiendan, no, le concedo la palabra al concejal Gainza, entiendan que es un procedimiento medio raro, estamos en una situación medio rara, así que podemos tomarnos la libertad de por ahí de afectar un poquito las formas en pos de derechos constitucionales de todos, así que tiene la palabra el concejal Gainza. Gracias, Presidente, por la misma razón fue la que conseguí el derecho a réplica también con esta coincidencia. Mire, en primer lugar, y si quiere la puede también invitar a la señora Glauser para que participe por lo menos en escuchar, está lo mismo, no tengo problema en que esté presente, me parece importante. Primero aclarar que en el espacio de voz de opinión ciudadana, usted sabe también, Presidente, por reglamento no hay un intercambio entre los concejales y quienes opinan o van a la sesión para establecer distintos reclamos o cuestiones que tienen que ver con la ciudadanía. Por eso, más allá del momento que afirmó que el boleto combinado no existía, no había forma de que nosotros intercambiamos porque es lo que establece el reglamento y la ordenanza con respecto a voz ciudadana. En segundo lugar, decirle a la señora Glauser, tal como lo hice después de la sesión del día lunes, yo me comuniqué en privado por teléfono con ella para aclararle y ratificarle que el objetivo de mi expresión en ese día en la sesión, está absolutamente vinculado a decir que cualquier vecino puede tener una opinión en particular, pero eso no implica que si uno no tiene determinadas cifras o determinados respaldos con esa información, no se puede tomar prima facie como una verdad absoluta o como una cuestión concreta. Por eso, más allá de la cuestión específica del boleto combinado, quiero decir lo mismo que le dije a la señora Glauser por teléfono, que en caso que si ella se había sentido ofendida, como claramente lo expuso aquí en este lugar, yo hago mis disculpas públicas para que ella no sienta que mis expresiones tienen que ver con una cuestión personal. Mis expresiones, lo vuelvo a ratificar, tienen que ver con tratar de que cualquier expresión que se toma como una cuestión de realidad o firmeza o verdad, tenga algún tipo de respaldo. Ahora, más allá de eso, lo vuelvo a ratificar, como se lo dije personalmente por teléfono, yo tomé dos compromisos en el momento que tuve esa charla telefonía con ella. La primera era acercar la información con respecto a lo que tiene que ver con boleto combinado, lo que me ha aportado el Ministerio de Transporte de la Nación, no una visión particular mía, donde establece que hay más de 38.000 combinaciones que se han efectuado del boleto combinado. Pero digo, más allá de eso en particular, lo segundo que le propuse a la ciudad de Glauser, lo vuelvo a ratificar, ella en ese momento me dijo que sí, después cambió su criterio con respecto a reunirnos para participar en algún momento en conjunto con la unidad de SUBE, que es la que aplica el boleto combinado, para poder ver cómo colaboramos. Digo, más allá de eso y cerrando la primera parte que era, como le dije recién, ratificar mi pidió disculpas y se sintió ofendida. Y un segundo concepto con eso, que es, yo milito desde que tengo 17 años, con lo cual me parece un gran valor la militancia. Yo no le quito mérito a que una persona tenga una postura política o una ideología política. Lo que digo, y lo vuelvo a ratificar, es que cuando hacemos afirmaciones con respecto a datos o con respecto a cuestiones concretas, necesitamos tener respaldo. En segundo lugar, y yendo para lo propositivo de una situación que claramente no ha sido positiva, cómo sacar algo en términos concretos para mejorar la vida de la gente. En este caso en particular, yo estoy presentando un proyecto Inboche para que en todos los colectivos o las unidades que están hoy circulando en la ciudad de Paraná, esté no solamente una calcomanía donde establezca un número de reclamo o de consulta con respecto al boleto combinado o cualquier duda que tenga que ver con la oficina de SUBE, sino que además agregar que las combinaciones de las líneas urbanas, que es el problema, que hay líneas urbanas y líneas son interurbanas, las urbanas que son las que se aplica el boleto combinado, estén expresamente establecidas en cualquier colectivo para que la gente pueda saber, dentro del ámbito que podemos legislar de Paraná, cuáles son las que están de alguna manera vigentes. Y por último, para cerrar esta parte, me parecía relevante que todas las cuestiones que sabemos que tenemos que mejorar el transporte público, tratemos de que sea con el órgano de control, sea con defensa de consumidor, o sea con la propia oficina de SUBE, que es lo que estoy proponiendo en este proyecto Inboche, invitemos a la ciudadanía que exprese ese reclamo, porque muchas veces tiene que ver con cuestiones de la tarjeta, muchas veces puede ser la máquina del validador, tenemos 100.000 pasajes diarios, es viable que tengamos algún tipo de problema en la implementación eficiente del servicio. Gracias, Presidente. Y le acerco el proyecto Inboche a Secretaría. Bueno, primero destacar dos cosas, me alegro que la actitud frente al error siempre es la que nos define, todos nos equivocamos, me alegro que sea la actitud del pedido de disculpas, me parece muy importante, porque se dio en este recinto, fuera de la vida de cada uno privada, nosotros no nos metemos. Y con relación a otro tema, me parece muy importante aprovechar esta situación triste, pero que bueno, se viene resolviendo, para poner en agenda pública de vuelta el tema del transporte. Cada uno se respaldará, usted en lo que manifiesta, dicen desde Buenos Aires, la señora Glauser u otros, desde lo que manifiesta, dice la gente en la calle, a cada uno los respalda distintas cuestiones, lo importante es que el problema está sobre la mesa, y es hora de que empecemos a asumir eso, porque es una prioridad para los vecinos. Esto sí, es una urgencia, y que tenemos que asumir ese despaldo, esa decisión, desde el Consejo, que también es un lugar. Y con lo otro, que también usted dijo, que a mí me gustaría aportar sobre la posibilidad de que los vecinos se refieran al sitio y a... quizás te van a considerar, porque las normas siempre se pueden mejorar, volver a pensar de que tengan su representación en el sitio y los vecinos, con voz y voto. ¿Qué es lo que acaba de decir? Porque lo que está manifestando por ahí, que es lo que por ahí pasó, que no podemos esperar, que nos llamen, como ocurrió el otro día, que nos digan desde Buenos Aires, nos reíamos, porque es medio loco, nos reíamos con el secretario, decíamos, bueno, qué bueno que desde Buenos Aires sube y nos diga, que acá en Paraná funciona. Seguramente que sí, pero en verdad lo que dice la gente también tiene que ser tomada en cuenta esa información como tan válida, como la otra, diciendo, no, no está funcionando. A nosotros nos corresponde resolverlo, esa es nuestra responsabilidad. A nosotros nos corresponde dejar que la gente se peticione frente a sus autoridades, que es lo que están haciendo, y resolver los problemas que nos plantean. Así que esta cuestión queda al criterio de usted, ahora le pido porque vamos a integrar el temario, si usted ya quiere fundar ese proyecto, vamos a votar su ingreso el temario, dentro de un contexto, y tabla, dentro de un contexto en el cual es claro, claro que no alcanzó lo que trabajamos hasta ahora en cuanto a materia de transporte urbano de pasajeros. Ha sido nuestra normativa, no ha sido buena, y tenemos que ser autocríticos con esto y tratar de encontrar la vuelta para poder hacer que se pacifique este problema, porque hace que mucha gente que necesita de esto, como medio de transporte, como medio de vida, quienes son empleados, que se resuelva. Y nos están esperando que nosotros hagamos algo. Así que sea como venga o como se plantee, por favor, concejal, Gustavo, si usted me puede pasar. Es saludable que empecemos a resolver. Bueno, vamos a votar el ingreso, sí. Tiene la palabra el concejal Gaines. Gracias, Presidente. En primer lugar, la normativa vigente con respecto a los órganos de control permite, ante cualquier solicitud de una comisión vecinal en particular o de organismos que son parte de la sociedad civil, la posibilidad de solicitarle la participación, no solamente para discutir cuestiones de transporte, sino también para compartir información que es específica con respecto a temáticas de reclamos. Con lo cual, si están de acuerdo, incluso nosotros podemos plantear que la próxima reunión del SITU, tanto la Asamblea Vecinalista o si puede ser una comisión vecinal en particular, lo que se decida, con una notificación simple dirigida al Secretario Frank, lo pueda hacer efectiva y con eso poder discutir particularmente el proyecto combinado, que fue lo que yo le propuse por teléfono a la señora Glauser. En segundo lugar, solicitar el tratamiento sobre tablas de ese proyecto. Y en tercer lugar, lo último que hacía referencia con respecto a lo de Buenos Aires, esta información la municipalidad la tiene. Lo que hicimos nomás en estos días de lunes a hoy es ratificar o certificar que es la misma que envía el Ministerio de Transporte de la Nación porque el sistema, que para mí es un avance, le corresponde directamente el validador a un sistema nacional, digamos. Con lo cual no se puede alterar ni por la municipalidad ni por la empresa y la nota que tengo que presenté al SITU está certificado que los datos son fehacientes desde el Gobierno Nacional. Gracias, Presidente. Gustavo, ¿podés mandar? No tiene sello. ¿Lo podés sellar, por favor? Les pido por favor a todos los concejales que manden los proyectos imboches que presentan cuando ponen la digitalización, pongan abajo los nombres de los que firman, también en la digitalización. Justamente un proyecto, el proyecto de imboche que presentaron del aumento de los contratos, no tenía los nombres abajo. Entonces nos lo pedían como acceso a información pública, nosotros mandábamos el proyecto pero faltaban los nombres. Así que por favor, aparte de firmar, escriban el nombre. Así queda. Perdón, pero justo es un aviso parroquial, habrá pasado mismo. Vamos a votar. Si quieren la palabra, espera, tengo la palabra, el uso de la palabra. Sí. Vamos a dar ingreso al temario nada más. Está bien. Se lo paso para que lo lea el concejal, se lo puede pasar al concejal Ríos en este momento para que se lo paso para que lo pueda leer. Tiene la palabra, me pide la Presidenta, un segundo la Presidenta de Servicios Públicos. Ahí Gustavo le pasa el proyecto para lo que pueda leer, a ver si acompaña su ingreso al temario. Y le doy la palabra después, concejal Sosa, que está desde hoy. Concejal Salazar, tiene la palabra. Sí, buenos días, señora Presidenta. Buenos días, mis compañeros concejales. Era para justificar la ausencia de Santiago Gaitán, que hoy no pudo asistir porque tenía turnos en médico. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, concejal. Concejal Llanes. Gracias, señora Presidenta. Para aprovechar el momento, también justificar la inasistencia de la concejal Zubiani por estudios médicos, mañana va a traer los certificados. Muchas gracias. Yo ya tengo la de Bértoli que está concentrada. Concejal Sosa. Gracias, señora Presidenta. En primer lugar, celebrar las disculpas públicas del concejal Gainza hacia la vecina representante de los ciudadanos de Paraná, Alicia Glauser. Por otro lado, la simple conclusión de que felizmente esta situación desemboca en dos ejes prioritarios. Uno es el transporte y otro los derechos. Con respecto al transporte, quiero manifestar que desde esta banca y puntualmente como bloque del Frente para la Victoria, desde el primer día dijimos que la concesión, el marco regulatorio y los pliegos eran una mentira, eran una engaña pichanga para la ciudadanía a favor, en favor y a medida de la empresa ERSA y lo voy a seguir sosteniendo hasta el último día porque el tiempo nos está dando la razón permanentemente en el día a día, en lo cotidiano. Ya no discutimos servicio, ahora está más azorado por el tema del precio de la tarifa. Como sé y no me quedan dudas de que además de esta posibilidad que señala que lo dice la norma respecto de la participación de la ciudadanía en el órgano de control, creo que el alto paso cualitativo, señora Presidenta, sería efectivamente ceder ese espacio de la participación ciudadana que le corresponde a los vecinos en un 13 a 2, por no decir, en el generoso 13 a 1 que se va a dar en el órgano de control. Por otro lado, le dije que no nos faltan elementos para discutir sobre transporte porque lo venimos trabajando en el día a día y acompañando permanentemente y teniendo una alerta permanente frente a los reclamos de los vecinos. Pero sí, señora Presidenta, en esta oportunidad se ha tocado un valor muy preciado precisamente para todos aquellos que ostentamos hacer política, hacer política en democracia. Y me estoy refiriendo puntualmente a los derechos. Por eso quiero dejar un mensaje para la reflexión a partir de la situación de la vecina Alicia Glauser. Y quiero dejarle la tranquilidad, estimada Alicia, que como peronista confío en que siempre que haya una representación peronista en el Estado en cualquiera de sus niveles, habrá respeto por los derechos adquiridos, empuje y motivación para alcanzar nuevos logros. Sin embargo, es una constatación, como lo fue el lunes pasado, en que en este siglo el avance arrollador e impiadoso de los intereses financieros va imponiéndose culturalmente, transformando el sentido común para hacernos creer que los derechos son trabas para el desarrollo, el progreso social y el progreso personal. Y muchos tontos se lo creen, y muchos tontos se la creen. Resulta que quedarse sin trabajo es una bendición, porque te da la posibilidad de desarrollar tus potencialidades, de mostrar tu capacidad de resiliencia, esas potencialidades dormidas por la comodidad de estar sujeto a un salario digno con derechos laborales garantizados. Y si aparecen otros que dicen, y si no te alcanzan los alimentos, mejor. Si no te alcanzan los alimentos, mejor. Porque desarrollarás tu creatividad, inventando otras nuevas recetas acerca de cómo comer solo con fideo y arroz. La pasada reacción de Manuel Gainza no es diferente a la que día a día va desplegando el Gobierno Nacional y el mismo varisco cuando descalifica y desvaloriza toda manifestación y reclamo. En estos días, señora Presidenta, en donde es fuerte la corriente ideológica que ha tenido su expresión, la expresión más horrenda y actualizada en la campaña del presidente de la hora ya, presidente brasileño, Bolsonaro, ha circulado en las redes un texto que me pareció precisamente oportuno compartir y dejar para la reflexión, porque aquí se han tocado nada más ni nada menos que los derechos a la libertad de expresión, en este caso, de las personas, pero los derechos en fin y en general. Hace pocos días ha circulado permanentemente en las redes un texto que dice, esto va dirigido exclusivamente a quienes no apoyan los paros y las marchas e insultan a quienes luchan y solapadamente disfrutan de lo conseguido. Texto ejemplar de la jueza federal Raquel Domínguez Duamaral y dice así, ¿saben de qué se hacen los derechos, mis jóvenes? ¿Sienten su olor? Los derechos son hechos de sudor, de sangre, de carne humana podrida en los campos de batalla, quemada en hogueras. Cuando abro la Constitución, además de los signos, de los enunciados vertidos en el lenguaje jurídico, siento olor a sangre vieja. Veo cabezas rodando de guillotinas, jóvenes mutilados, mujeres ardiendo en llama en las hogueras. Oigo el grito enloquecido de los empalados. Me encontré con niños hambrientos, enriquecidos por inviernos rigurosos, fallecidos a las puertas de las fábricas con los estómagos vacíos. Sofoco en las chimeneas de los campos de concentración, expulsando cenizas humanas. Veo africanos convulsionando en las bodegas de los barcos negreros. Oigo el gemido de mujeres indígenas violadas. Los derechos, los derechos, jóvenes, están hechos de fluido vital. Para ser el derecho más elemental, la libertad, pasaron siglos y miles de vidas fueron tragadas, fueron molidas en las máquinas de hacerse derechos. La revolución. ¿Tú creías que los derechos fueron hechos por los funcionarios que tienen un asiento en los parlamentos y en los tribunales? ¿Qué engaño? El derecho se hace con la carne de la gente. Cuando se deroga un derecho, se pierden miles de vidas. Los gobernantes que usurpan derechos como buitres, se alimentan de los retos mortales de todos aquellos que murieron por convertirse en derechos. Cuando se concreta un derecho, mis jóvenes, se eternizan miles de vidas. Cuando concretamos derechos, damos sentido a la tragedia humana y a nuestra propia existencia. El derecho y el arte son las únicas evidencias de que la odisea terrenal ha tenido algún significado. Señora Presidenta, si después de leer esto, aún no se comprende que otras personas sacrificaron su propia vida para que usted tenga mejor vida a través de mejores derechos conquistados, entonces sería bueno y muy ético que no se use ni uno de esos derechos para su propia vida ni la de su familia. Y por supuesto, poder seguir quejándose tranquilo de volver el derecho al voto, a la libertad de expresión, a la salud, a la educación, a la estabilidad en el empleo, a un salario digno, a las vacaciones, a las prestaciones, a las vacunas, entre muchísimos otros, sin dejar de mencionar las primas y las bonificaciones. Se debería ser verdaderamente coherente con ese discurso y trabajar 16 horas por día sin salario, sin prestaciones, sin vacaciones. Es decir, si los paros y los derechos de los otros no te gustan, renunciá a tus propios derechos y convertite en esclavo. Los derechos, termino señora Presidenta, no son fruto de la generosidad de los patrones verdugos opresores. Los derechos son el resultado de la lucha popular. Siento, además, que el exabrupto del concejal nos ha venido muy bien para ponernos en alerta, en defensa de los derechos adquiridos, en resguardo de las libertades políticas y la militancia activa. Quienes estamos aquí, señora Presidenta, sentados, tenemos hoy más que nunca el grave compromiso de alentar y ceder espacios de participación a todos aquellos que luchan por el bien común y la equidad entre los ciudadanos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Concejal Ríos tiene la palabra y después recuerden que todavía tengo que votar el ingreso al temario de la establa solicitada por el concejal Gainza. Muy breve, señora Presidenta. En el mismo sentido que lo hicimos los otros días en la sesión cuando ocurrieron los hechos donde de alguna manera repudiábamos la actitud expresada allí por el concejal Gainza entendiendo que de alguna manera se estaba faltando respeto a una militante social comprometida en esto de la causa como ella señala de los sin voces para ser de alguna manera la vocera de cientos de ciudadanos paranaenses que a diario plantean diferentes cuestiones pero fundamentalmente teniendo en cuenta que la fecha que en estos días estábamos celebrando era un aniversario más de la recuperación de la democracia esa democracia que a los argentinos en la memoria de los argentinos siguen presentes los 30.000 compañeros desaparecidos y tantos otros que ofrendaron su vida para que podamos recuperar esa democracia para que podamos ser respetuosos de los disensos para que podamos construir la Argentina que merecemos los argentinos y en este caso la ciudad que nos merecemos los paranaenses a partir de una construcción colectiva aceptando al otro a partir de sus diferencias y construir desde esa diferencia esa ciudad que queremos y nos merecemos los paranaenses en ese marco resaltamos a la figura de Alicia como la de tantos otros luchadores sociales que a diario dejan muchas cosas en ese quehacer cotidiano de escuchar a los vecinos y ser voceros precisamente de las necesidades y demandas de los vecinos pero también señora presidenta en honor a la verdad y usted lo señalaba muy claramente hoy la actitud frente al error o a la equivocación es la que de alguna manera nos enaltece o nos pone en otro lugar y en ese caso particular quiero reconocer en este caso la actitud asumida por el concejal Gaysa con respecto a reconocer el error reconocer que se equivocó y fundamentalmente poder transitar un camino distinto para enmendar el error cometido pero particularmente señora presidenta creo que más allá de lo que uno puede decir las correcciones son eminentemente prácticas cuando uno corrige un accionar evidentemente lo debe manifestar en hechos concretos eso creo que como peronistas siempre lo hemos manifestado que mejor que decir es hacer mejor que prometer es realizar entonces creo que la tarea hoy es cómo hacemos cómo somos capaces de generar espacios y fortalecer espacios de genuina participación ciudadana cómo podemos de alguna manera avanzar en las diferencias que tenemos nosotros de distintas opiniones y poder darle a esa ciudadanía lo que viene reclamando desde hace mucho tiempo que es la participación plena efectiva y concreta en algo tan sentido como es el órgano de control y monitoreo del sistema de transporte público de pasajeros quizás tal vez las propuestas puedan venir a partir de esto que entendemos que es una construcción colectiva donde cada uno de nosotros puede aportar lo mejor y en este caso entiendo el aporte de los vecinos no solo es prioritario sino que es sumamente importante porque son los que conviven a diario con esta problemática y su aporte va a ser enriquecedor y nos va a ayudar seguramente a solucionar muchos inconvenientes que hoy tenemos por eso creo que creo que sería una buena una buena medida que hoy tomemos por lo menos ese compromiso entre quienes estamos aquí en trabajar de consenso la incorporación a través de la norma la incorporación de los vecinos a estos órganos que lo vienen reclamando desde hace mucho tiempo atrás y con respecto al proyecto de resolución que presenta el consejero alcanza por eso pedía la lectura creo que si bien es válido e importante lo que tendremos que hacer seguramente en la próxima sesión es incorporar esto al artículo 40 del marco regulatorio que es el que fija cuáles son de alguna manera las obligaciones que se tiene con respecto a las empresas prestatarias a qué debe ir indicado adentro de cada uno de los colectivos creo que eso es importante que lo incorporemos si bien es cierto hoy en términos simbólicos lo de la resolución seguramente sería importante que avancemos en la próxima sesión y lo incorporemos a esta resolución en lo que es la modificación del artículo 40 del marco regulatorio nada más señora presidenta muchas gracias si ciertamente quiero insistir es importante volver a agarrar el marco regulatorio y volver a tener una norma integral autosuficiente se han hecho algunos arreglos puntuales que se suman y la idea era que el marco regulatorio fuera una sola norma general donde alguien quiere saber de qué se trata transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Paraná y vaya solamente a esa ordenanza por tanto quizás incorporar todas estas cuestiones que quieren hacer independientes a ese marco en algo más integral quizás una reforma parcial que adapte esta norma que sacamos en 2016 apenas agosto de 2016 apenas asumimos estos dos años han mostrado la eficacia o ineficacia de algunos artículos hacer una una propuesta general que tenga que ver con distintas cuestiones pero también y en esto volver a convocar al Frente Cambiemos que tiene que ver con la vocación del intendente porque acá se votó la integración del sitio por los vecinos pero se fue vetada en su momento por el ejecutivo entonces creo que fue una apuesta suya la concejal Díaz si yo no estoy equivocado usted o su voto fue el que definió entonces quizás lo que sí tiene que ser un acuerdo entre todos porque solo esto se puede hacer entre todos y si estamos viendo que esta necesidad nosotros la podemos ver la podemos volver a incorporar pero se legisla de a dos nosotros funcionamos y el otro poder promulga así que tiene que haber un acuerdo sino el trabajo es incompleto y tenemos que poner eso sobre la mesa la gente nos está reclamando que no está funcionando y se necesita más voz y opinión ciudadana en espacios más abiertos de participación se pone en consideración del cuerpo el ingreso del proyecto Inboche presentado por el concejal Gainza que tiene que ver con esta posibilidad de denunciar la falta del boleto combinado en algunos en los colectivos en el servicio de transporte urbano por favor se hace votar se apruebe el ingreso y la tabla que estaba pedida ya la considero acompaña la moción de tabla me faltó pedir disculpe la concejal Salazar y concejal González ¿sí? Pásalo en el día de la fecha Sí No, no después van a ser algo más general sí, sí, sí justamente lo que estaba diciendo sí, sí Por supuesto concejal Cáceres tiene la palabra muy feliz cumpleaños Muchísimas gracias presidenta no brevemente para aclarar de que tanto la concejal Cora como particularmente yo no acompañamos ni el ingreso ni el tratamiento para que conste en acta Sí, bueno no afecta fantástico Concejal Janestin tiene la palabra Gracias señora presidenta para presentar un proyecto de decreto declarando de interés social, cultural y educativo la sexta jornada sobre energías renovables y arquitectura sustentable se desarrolló el 23 no, a desarrollarse el 23 y 24 de noviembre y el pedido de tabla Para la tabla necesitan 8 votos por las dudas en este momento Sí, es una declaración Acompañen la moción de tabla concejal Salazar concejal Acevedo se pone en consideración del cuerpo el ingreso al temario del tratamiento sobre tabla por favor se hace votar ingresa al temario al tratamiento sobre tabla también se aprueba por unanimidad pasa al orden del día de hoy Concejal Ríos Díaz tiene la palabra perdón estaba pidiéndola antes Gracias señora Presidenta buenos días buenos días Ediles buenos días a la comunidad presentando un proyecto de ordenanza para que se solicite obviamente la adhesión de la Municipalidad de Paraná a la ley provincial 10.605 ley nacional de prevención del suicidio esta es la ley provincial con fecha 3 de julio del 2018 prevención del suicidio no subsidio no suicidio bueno bueno al ingreso al ingreso al temario pidió solamente ingreso al temario ¿no? Sí después a comisión ¿cómo? no solamente ingreso al temario y después se iba a una comisión bueno me lo puedo pasar por favor para ver a dónde lo derivo se pone en consideración del cuerpo el ingreso al temario del proyecto de ordenanza presentado mayoría necesito 2 4 6 7 ingresa pasa a la prevención del suicidio es la adhesión a la ley provincial y nacional adhesión sí una adhesión sí sí pasa a la comisión de salud la legislación ya lo que quiero decir y destacar que está bien presentado el concepto de que va por ordenanza porque se adhiera a una ley nacional que es lo que corresponde esencialmente pasa entonces a la comisión de salud no la mando a la legislación porque ya está ya hay una ley nacional no tenemos por qué mirar por ahí tanto las consejal Ríos tiene la palabra señora presidenta en primer lugar para ingresar un proyecto de ordenanza en boche y solicitar el tratamiento sobre tabla el proyecto tiene que ver con la modificación del artículo 100 del capítulo 2 de la ordenanza 94 62 del marco regulatorio modificada por la ordenanza 96 28 del año 2017 el objetivo de la misma señora presidenta es ante la división del bloque cambiemos y la conformación del bloque para nada de pies y el pedido recurrente de estos concejales integrantes de este bloque para participar activamente del órgano de control y monitoreo y entendiendo ya que en una oportunidad hicimos la modificación correspondiente para que se incorporara la segunda minoría conjuntamente con su asesor en materia de costos y transporte que es importante la participación igualitaria y plena de los distintos bloques que conforman este cuerpo es que presentamos este proyecto de modificación del artículo 100 de esta ordenanza a los efectos de garantizar la participación de un concejal por bloque parlamentario integrante del consejo de liberantes con su respectivo especialista en materia de costos y transporte ha sido un pedido realizado por el concejal Gaitán y quienes manifiestan la voluntad de que el bloque para nada de pies se incorpore activamente a trabajar en el órgano de control y monitoreo del cito ¿BP o tabla o solamente? Ingreso y tabla bueno antes que hablen acompañan la solicitud de tabla concejal corre concejal sosa si lo pongo en consideración bueno tiene la palabra el concejal Gainza gracias presidente solamente para destacar que el bloque para nada de pie viene participando ya en casi las últimas por lo menos cuatro reuniones que hemos tenido en el órgano de control así que es una buena herramienta delante del voto positivo lo que cambiemos para la tabla porque nos parece saludable que se ingrese en términos formales no solamente acompañando más allá que la normativa lo permite gracias bueno se pone consideración del cuerpo entonces el ingreso al temario de la mitad sobre tabla del proyecto por favor si va a se votar se vota por unanimidad pasa al orden del día de hoy en esta sesión nomás el marco regulatorio sufre o vive el impacto más bien de boleto combinado participación de todos los bloques y el especialista en costos y la posibilidad de la participación de los vecinos en el situ lo vuelvo a repetir para volver a esto hacer una sola ordenanza que manifieste y una idea que hablamos con el concejal Ríos que a mí me gustaría que ya se las tiro que creo que es importante y que capaz es un avance es que sean vinculantes porque los los asesores que paga el consejo deliberante para los especialistas en costos en costos de cada bloque como se hizo la vez pasada cuando se aumentó el boleto de colectivos en este recinto en una sesión terrible no fueron tomados en cuenta esos dictámenes entonces de nada sirve que con el dinero de los contribuyentes se paguen especialistas en costos si el resultado de ese dictamen realizado por un experto no tiene no tiene un impacto en la decisión final del boleto más allá de que no coincidan los especialistas los especialistas en sí digamos pero por lo menos que cada bloque vote más o menos de acuerdo vinculado a lo que su especialista en costos los digo y esto los digo porque el especialista en costos del ejecutivo y el especialista en costos del bloque cambiemos pidieron dos pesos menos del valor de colectivo del que se votó dos pesos menos entonces pagamos honorarios que me parece bien porque corresponde pero después se votó acá un proyecto que se presentó en boche que tenía dos pesos más que lo que decían los propios especialistas en costos así que por un criterio de oportunidad y yo sé que capaz a algunos no les importa que la gente tenga que pagar dos pesos más no sé por qué del colectivo a mí sí me importa entonces les pido que consideren quizás para que estos informes y estos especialistas en costos tengan importancia que vincule el dictamen sea vinculante por lo menos para el bloque es una idea claro eso significa que no es obligatorio esto significa que si vos no estás de acuerdo el apartamiento tiene que ser fundado o sea no significa que sea vinculante que el bloque tiene que respetar lo que dice pero si no le vas a hacer caso al experto apartate fundando por qué no lo haces tiene que haber un argumento fuerte técnico si no dejemos que el argumento sea solo político y es mucho más honesto porque entonces no tenemos que sabemos que se crea que es lo que pasó la vez pasada al final muchos concejales como usted concejal Ríos decía era mucho más justo parecía mucho más eficiente el sistema anterior porque por lo menos era más honesto en cuanto no hacíamos gastar plata en generar todo este estudio y se resolvía al final entre acuerdos por votos nada más concejal Ríos me pide porque después le doy si en particular yo lo que entiendo que en realidad cuando se saca un dictamen si el dictamen del sitio sería el vinculante yo veo un inconveniente así porque el dictamen sale por mayoría lo que sí creo que es importante resaltar es que a la hora de debatir se considere el bloque la expresión técnica de su especialista en costos independientemente del dictamen que es el que eleva el sitio para consideración del ejecutivo no, no claro yo lo que digo es el que sea obligatorio es el dictamen del especialista en costos del bloque ese sea vinculante y si el bloque se separa de eso tenga un apartamento fundado nada más dentro siempre del consejo liberante el sitio ya lo forman y lo conforman otros miembros que son ajenos a nuestra competencia las decisiones de ellos nosotros por ahí las podemos complementar si concejal Cora tiene la palabra señora presidenta solamente para hacer una aclaración a quienes hoy nos acompañan a la sesión y están altamente preocupados por la temática transporte la decisión de las argumentaciones siempre fueron políticas y van a seguir siendo políticas el especialista en costos del dictamen vinculante no vinculante disculpe que sea un poco escéptica pero la verdad a esta altura del partido el especialista en costos del ejecutivo renunció porque resultaba que lo que nosotros planteábamos de cómo estaba planteada la fórmula en el marco regulatorio quienes teníamos razón no por una razón de verdad impuesta sino porque el especialista en costos que propone el ejecutivo lo dictaminó así fue el bloque del frente para la victoria y que pasó el argumento de cambiamos el frente renovador para acompañar un aumento del mal 70% no tuvo ningún tipo de argumentación técnica tuvo una argumentación política o sea que valoró muchísimo sus buenas intenciones discúlpenme que no les crea en nada en nada de lo que vayan a hacer con el transporte van a poner una línea ahora para que avisen dónde no anda el boleto combinado esta defensa del consumidor esta defensoría del pueblo pregúntenle a Garay cómo tiene así los informes y pedidos de que acá no pasa acá no anda acá no funciona ahora vamos a crear que avísame con esta línea en este momento volver a gastar recursos del Estado volver a poner una línea de teléfono ploteada volver a gastar ¿para qué? para que el problema siga para maquillar y en el maquillaje dale, dale que ya se termina la gestión y las afamo y no me pegan tanto seamos serios señora Presidenta mi humilde opinión mi verdad relativa sentada en esta banca que no quiero imponer a nadie pero si la quiero decir porque si no soy cómplice de las barbaridades que acá se están diciendo y muy laxas muy laxas como que la gente no queda colgada 45 minutos en toma vieja y toma nueva como que la línea 1 es un invento nefasto como que haber sacado la línea 10 y la línea 6 y la línea 10 atravesaba norte, sur, sur, norte y no le preguntaron a nadie y pregúntele hoy a la gente del sur y a la gente del norte como tiene que hacer cuando labura en alguno de los dos puntos y vive en el otro 45 minutos con suerte y soy el peronista de espera entonces no nos mientamos mano ahora vamos a maquillar un poquito pintar el colectivo y va a estar todo genial mentira le agradezco sus buenas intenciones yo no creo nada la verdad a esta altura del partido menos cuando aplican un aumento del 70% con una situación de violencia inusitada como vivimos en este recinto y ahora tenemos que ser todos heidi creyendo que es maravilla genial pintando un poco el colectivo vamos a estar contentos porque mirá con suerte vas a tener una línea de teléfono donde van a atender y va a haber una persona macanudísima que seguramente le va a poner la mejor que te va a tomar el reclamo y esa persona va a recorrer todos los resortes del estado para que alguien le dé una respuesta ese trabajador o esa trabajadora municipal se va a frustrar porque no le va a poder la respuesta al vecino ¿sabe por qué? porque hay decisión política de favorecer a las empresas lisa y llanamente yo lamento muchísimo muchísimo que caiga en saco roto mucho de lo que se hace pero mi responsabilidad es dar mi verdad relativa con quienes hoy están aquí presentes valoro muchísimo el laburo que hace el concejal Ríos en el Situ que representa nuestro bloque el dato de la realidad es que la mayoría la tiene el bloque oficialista la tiene el ejecutivo y el dato de la realidad es que las veces que lo he podido acompañar al concejal Ríos resulta que el representante de la empresa se sienta atrás del escritorio a redactar el dictamen entonces ¿de qué estamos hablando? si queremos seguir haciendo como sí y que la democracia funciona buenísimo y que está todo genial listo me siento acá lo digo no pasa nada y pido disculpas y está todo buenísimo y tiro papelitos y globos amarillos el dato de la realidad es que no el dato de la realidad es no los colectivos no funcionan en el horario que dicen la línea 10 haberla sacado ahí está la autocrítica si me equivoqué me equivoqué en sacar la línea 10 la vuelvo a poner esa es la resolución que necesitamos no si te pido disculpas en un error si queremos que sea práctica la respuesta incorporan la línea 10 de nuevo y le vamos a creer si queremos que sea verdad el pedido disculpe disculpa mejor en la línea 10 mejor en la línea 6 que son los problemas reales por lo menos que aquí planteó la zona sur de la ciudad después tenemos un montón pero como para arrancar arranquemos con eso y si usted me posibilita señora presidenta tengo dos proyectos imboche para presentar que no tienen nada que ver con lo que estoy diciendo pero estoy en el uso de la palabra y si no tengo que estar acá se la vuelvo a dar la palabra gracias señora presidenta espéreme a ver si contesta alguien de parte del bloque cambiemos señora presidenta del bloque bueno quizás habría una posibilidad yo entiendo como dijo hoy extensamente la concejal Sosa en pirata síntesis los derechos se consiguen luchando no queda otra nuestra función y nuestro trabajo por eso fuimos electos es tratar de insistir en generar los acuerdos de valor de la palabra y las políticas yo entiendo lo frustrante que es ni vamos a hablar sobre ese tema pero le tenemos que seguir poniendo un poco más de corazón porque hay que resolverlo y el problema está y entiendo y entiendo bueno sí pero no queda otra porque es esa digamos tenemos que tratar yo entiendo la falta realmente o sea no decir nada es como pero bueno las líneas y la línea 6 los recorridos es algo que podrían plantear y con relación a las frecuencias que también se planteó en cuanto al boleto combinado si hay una demora en la frecuencia que hace que el boleto combinado solamente tiene una hora las personas para tomarlo pero la demora es tan larga que a veces se cumplió la hora y vos todavía no llegó el colectivo entonces hay lugares en el país a ustedes que les gusta hablar de otras provincias que la espera es de dos horas para poder el ritmo el compás de espera que tiene el boleto combinado es de un plazo de dos horas quizás extender ese plazo también podría llegar a ser una alternativa no sé cuáles son las alternativas la concejal Salazar usted que es la presidenta de la Comisión de Servicios Públicos podría convocar una reunión quizás abierta en la comisión para volver a tratar esto en comisión en el pleno invitar a otras encontrar de vuelta otro espacio nos queda un mes de trabajo se puede hacer capaz nos sirva mucho yo no soy la más paciente pero vamos a si a usted le parece concejal si señora presidenta si se podría bueno una pregunta usted que va al cito al cito fue reemplazado el especialista en costos del ejecutivo concejal del bloque cambiemos quien es el nuevo especialista en costos no se me acuerdo puede usar la palabra para que quede sí presidente con respecto a su consulta el día de ayer que tuvimos reunión del cito ya hemos presentado el bloque cambiemos pasa justo el día del empleado legislativo por eso no entró en mesa de entrada del legislativo pero si lo ha hecho la nota dirigida al secretario Frank es Maximiliano Fernández un contador de la ciudad de Paraná y él va a reemplazar a Samero en representación del bloque cambiemos no así la contadora continúa en representación del ejecutivo digo para saber cómo están compuestos Maester Rena por el frente para la victoria Fernández por cambiemos ahora vamos a esperar la confirmación en caso de aprobarse la ordenanza que va a ocurrir hoy cuando se promulgue la incorporación de Paraná de pie como uno van a ser cuatro expertos que van a hacer análisis de la planilla de costos solicitada bueno hace muy poco si a ustedes les parece como estamos con este tema tan preocupante una vez y a usted ante toda la solicitud que le hice concejal con la Comisión de Servicios Públicos una vez aprobada hoy la ordenanza desde esto ocurriera y se promulgue ya hacer con los cuatro especialistas costos designados por el Consejo de Liberante alguna reunión en comisión no esperar que llegue un boleto un aumento o no sino empezar a plantear qué es lo que se está pagando hoy y cómo podemos prevenir la problemática porque la gente está preocupada por los potenciales aumentos si les parece bien es una propuesta de trabajo para empezar a si concejal si solamente seguro que pueda ser complementado por lo que va a decir el concejal Ríos pero para aclarar que actualmente los más de 45 pedidos que ingresaron sean mesa de entrada del ejecutivo o a consulta individual de los concejales con respecto a los recorridos nosotros lo hemos planteado y están en carpeta y se han pedido algunos ya se han efectivizado y hay otros que cada vez que tenemos ronda de situs se van de alguna manera sacando un dictamen como lo que hicimos el día de ayer que hay 4 modificaciones concretas incluso la parte industrial que estamos terminando de pulir pero es importante que bueno lo puede complementar el concejal Ríos que también es parte del sito el concejal Ríos tiene la palabra aguanteme porque hay modificaciones en los recorridos se está diciendo se está discutiendo inclusive ayer se arribó algunos consensos y quedó pendiente la línea 2 la línea 14 y la línea 23 respecto a las demandas y requerimientos de los vecinos se modificaron en alguna circunstancia y quedó para corregir precisamente el parque industrial para garantizar el ingreso y la vuelta de los trabajadores ahora yo quiero incorporar a este tema una problemática que es vital y de importancia porque afecta en forma muy negativa a vecinos que viven en el égido de la ciudad de Paraná el nuevo diseño de los recorridos señora presidenta hizo que sectores del égido de la ciudad de Paraná cuenten como único colectivo para desarrollar sus actividades el servicio suburbano de pasajeros lo cual vecinos de nuestra ciudad desgraciadamente por este diseño como único transporte suburbano no tienen acceso al boleto combinado lo cual es un problema porque son vecinos de nuestro égido y la potestad para definir los recorridos del transporte público es del municipio de Paraná y lo hemos dejado por un lado sin colectivos urbanos y por otro sin los beneficios del colectivo urbano creo que este es un tema que tenemos que atender a la prioridad o logramos que a través de la modificación que se haga a través de SUBE quienes tomen el colectivo en el égido urbano puedan ser beneficiarios del boleto combinado o nos vamos a ver la obligación de plantear nuevos recorridos del servicio urbano que lleguen a estos lugares porque en este caso estamos de alguna manera dejando desamparados a vecinos de la ciudad de Paraná que paralelo a ello han sido aportantes o contribuyentes al ser contribuyentes solidariamente por ejemplo con el boleto con el VEGU porque de rentas generales de las tasas se saca los 11 millones de pesos para pagar el VEGU también solidariamente estos vecinos a través de las tasas han sido solidarios con este peso con 10 que tenía que ver el subsidio a la tarifa plana creo que esto debemos tenerlo en cuenta porque si no estamos de alguna manera en una situación de desigualdad entre vecinos que viven y son contribuyentes de este municipio y tienen beneficios y perjuicios totalmente diferentes creo que es un tema que lo debemos abordar a la brevedad o garantizamos que los vecinos que viven en el ÉGIDO tengan en forma de igualdad todos los beneficios o garantizamos que las líneas urbanas lleguen a estos recorridos bueno queda planteado el concejal del Sosa tiene la palabra lo que quiero plantear es muy claro en el mientras tanto en el mientras tanto el SITU se amplía y comienza la discusión del diseño de los recorridos de la frecuencia la empresa ya tuvo dos incursiones en el SITU que yo tenga a través de la información del concejal Ríos dos incursiones y las dos tuvieron que ver con los subsidios y con el pedido formal del aumento de tarifa esa es el caballito de batalla de la empresa no de los ciudadanos los ciudadanos vamos por otra cosa ahora yo me pregunto señora presidenta se genera el órgano de control fantástico 13 discuten con representantes de cada uno de los bloques cuál va a ser el mejor diseño para los ciudadanos hasta el momento tercer año de gestión aquí no ha cambiado nada por el contrario ha empeorado entonces yo me pregunto si hay dos incursiones de la empresa respecto del aumento de tarifa y dice claramente atención claramente si no se cumplen con los tiempos nos vamos a ver obligados a judicializar fíjese qué buena impronta que tiene la empresa no es la misma que el ejecutivo porque hasta el momento no ha habido una sola sanción por el tema de la frecuencia me pregunto señora presidenta no corresponde sanción si la empresa no presta el servicio y deja a la gente en la calle no corresponde sanción a a pesar de haberse renovado la concesión a la misma empresa sigue prestando un servicio deficitario y no cumpliendo con la primera página del pliego y del contrato de concesión que es cumplir con la frecuencia porque siempre tiene una buena excusa pero el ejecutivo el ejecutivo actúa peor porque hace la vista gorda porque hace el oído sordo y no sanciona yo le quiero comunicar al frente cambiemos que el poder ejecutivo tiene una herramienta y esa herramienta se llama poder de policía y lo puede ejercer de la buena de la buena policía y lo puede y lo debe ejercer en estos casos cuando la empresa no cumple siquiera siquiera con la primera página del contra hasta el momento no sabemos si ha habido sanción y queremos saber ha habido sanción yo quisiera que la próxima vez el representante nuestro representante del SITU le pregunte a la gente del ejecutivo los representantes del ejecutivo que son varios que podrán dar cuenta si ha existido alguna sanción en lo que va de la prestación y de la nueva concesión respecto del no cumplimiento de los servicios de la prestación en un servicio básico elemental como es el transporte yo pretendo que en el mientras tanto se sancione porque si no nos vamos a encontrar con la sorpresa de que los sancionados vamos a ser nosotros y que la justicia nos va a hacer pagar nuevamente a los ciudadanos porque atención no le vamos a dar a la empresa la tarifa que quiere nada más y muchas gracias gracias consejal tiene la palabra el consejal Cáceres gracias señora presidenta básicamente porque lo venimos manifestando y en la última sesión en el Club Neuque también le preguntaba al oficialismo cuáles son las virtudes de esta nueva concesión del servicio público de transporte cuáles son porque todavía no me queda claro y uno cuando lo escucha al intendente o a los concejales oficialistas hablar de los avances en el servicio público de transporte yo quisiera saber cuáles son como lo decía en el Club Neuque en hablan de gratuidades que trae la tarjeta sube que en realidad luego el gobierno nacional compensa a las empresas por esos beneficios que tienen los usuarios los beneficios locales los compensan los propios usuarios con una tarifa plana mucho más elevada porque si hacemos caso al ex oficialista en costo Samero que ya lo corrieron sin duda por las manifestaciones que iban en contra de los intereses de la empresa y de lo que planteaba el ejecutivo y una cuestión técnica usted dice que calculaban dos pesos menor por lo que sale del servicio público que manifestó el ejecutivo y no fue mucho más sino que en un acto de generosidad el intendente fue en contra de lo que le decía el SITU y lo bajó a lo que hoy están pagando los usuarios es decir que fueron mucho más que dos pesos esa tarifa plana que manifestaba Samero era de 10 pesos y gracias a todas esas gratuidades que entrega el ejecutivo las tarifas planas hoy están casi en 15 pesos pero esas gratuidades también las subsidia el ejecutivo no es una obligación como manifestábamos nosotros cuando discutíamos los pliegos de las empresas así que en ese sentido yo quisiera saber cuáles son las virtudes de este servicio público porque el mismo concejal Gainza manifiesta de que tienen casi 50 pedidos con respecto al trazado de las líneas nunca hubo problemas en las líneas hubo reclamos de todo tipo sobre todo de la frecuencia pero nunca de las líneas o sea que fueron y desprolijaron lo único que estaba bien lo único que estaba bien que eran las líneas los cambiaron lo cambiaron para que los circuitos sean más reducidos y de esa forma tratar de compensar la frecuencia que lo que había que hacer era sumar coches y nos dicen de que están renovando el parque automotor y nosotros ya lo hemos demostrado en otras sesiones que aún todavía no han alcanzado la renovación que se hizo en la gestión del doctor en la gestión de Osuna también hubo incorporación de nuevas unidades es decir que lo que nos están manifestando todavía uno no alcanza a comprender cuáles son las virtudes de este nuevo servicio público designaron como lo decíamos anteriormente en la sesión anterior designaron un secretario de transporte propuesto por las empresas como no anduvo lo sacaron y lo pusieron en otro cargo para disfrazarlo y ocultarlo que es el mismo que tiene que controlar a las empresas es decir el funcionario puesto por la empresa controla las empresas ni hablar de las reiteradas relaciones que tiene el intendente con el que lleva adelante la empresa de transporte pasajero que fue funcionario de él en su anterior gestión es decir que me gustaría escuchar oficialismo que tiene para decir o sea que por lo menos que le digan a los vecinos como decía la concejal Cora van a poner un número para que los usuarios manifiesten cuáles son los problemas con los que atraviesan no les alcanza con que en todas las sesiones en el instituto de voz y opinión ciudadana le estén diciendo que aquellos a los cuales la municipalidad pone en función como presidentes de vecinales que son los que hablan por sus vecinos de los barrios las problemáticas que tienen no les alcanza con eso es decir no acompañamos la presentación del proyecto del concejal Cainza porque nos parece que es una salida elegante de lo cual entienden como un error que la verdad que vienen manifestando vienen militando hace 3 años el cercenamiento de la participación ciudadana ahora nos dicen de que sí que están dispuestos a escuchar a los vecinos porque se mandaron una macana cuando vetaron la participación de los vecinos ahora los quieren invitar como para disfrazar de que ellos sí son democráticos y amplios así que quizás si me convencen de que este es un mejor servicio no tuviéramos tantas críticas al respecto gracias señora presidenta bueno está agotado el tema por ahora no porque lo hemos resuelto sino porque hemos hablado mucho veremos como lo podemos seguir trabajando ya se votó la tabla ya la quiere la palabra tiene la palabra el concejal pídame la palabra pero no escucho no sé por lo que me está diciendo para terminar con la presentación de proyectos en Boche ah está bien este ya está ahora usted tiene más para presentar sí quiero acompañar dos pedidos de informe que cuenta con la firma de los cinco concejales integrantes del bloque para el frente para la victoria el primero de ellos está relacionado para solicitar al ejecutivo municipal indique sobre los procesos licitatorios en curso y las adjudicaciones de obras de asfaltado repavimentación bacheo mejorado y embrosado de calle durante el año 2018 puntualmente esto tiene que ver señora presidenta con reiterados reclamos de vecinos de la ciudad de Paraná que frente a las obras recientemente realizadas han visto con mucha preocupación que se han roto o que han siguen estando en mal estado la verdad que queremos saber cuáles son las licitaciones en curso las licitaciones realizadas pero fundamentalmente quienes han sido los responsables técnicos profesionales tanto de las empresas como del ejecutivo municipal que han dado los finales de obra y si existe existe para estos casos donde se ha vuelto a romper algún tipo de garantía para poder garantizar que estas obras si se han hecho en malas condiciones vuelvan a ser reconstruidas ese es el primer pedido de informe ya tiene las firmas o sea que se cursa directamente si, si, si y el segundo pedido de informe tiene que ver con que como usted sabrá estamos próxima a una nueva discusión sobre lo que es el presupuesto municipal y a los efectos de poder evaluar y constatar con lo que se realiza con las distintas gestiones cuál es la ejecución presupuestaria de algunas áreas dependientes del ejecutivo municipal es que solicitamos a través del ejecutivo municipal se informe en función de la ordenanza 96.65 barra 17 los decretos modificatorios 42.18 el número 7 del 18 y el último el número 10 10.077 del 18 que se nos indique conforme a lo establecido por la constitución provincial y la ley del 1027 un detalle pormenorizado de la partida de bienes de consumos y servicios no personales desde el 1 de enero de 2018 a la fecha de la Secretaría de Relaciones Institucionales de este municipio y que también se nos informe señora presidenta un detalle pormenorizado de la planta de personal dependiente de la Secretaría de Relaciones Institucionales discriminado de acuerdo a los siguientes ítems personal de planta permanente con detalles de antigüedad y categoría contratos de servicios antigüedad y fecha de ingreso contratos de obra antigüedad y fecha de ingreso monotributista ascripto afectados y en comisión que se detalle la ejecución de la partida presupuestaria asignada a dicha Secretaría desde el 1 de enero a la fecha detalle de la partida de bienes de consumo y servicios no personales ejecutada desde el 1 de enero a la fecha gasto de alquileres en caso que los hubiera generado para esta Secretaría gastos en conceptos de viáticos en caso de que los hubiera generado por esta Secretaría pases a planta de personal contratado durante los años 2016 2017 y 2018 dependientes de esta Secretaría si esta Secretaría cuenta con movilidad provista por el Estado Municipal cuál es y cómo es es decir el detalle de la movilidad si cuenta con un vehículo oficial asignado a esta Secretaría si esta Secretaría abona alguna erogación en concepto de cochera y o estacionamiento esos son los datos que requerimos a través de este pedido de informe que cuenta con la firma de los 5 concejales del Frente para la Victoria Aunque sea pedido informe tengo que pedir el ingreso al temario igual si concejal González tiene la palabra pero espere si es para para decir algo o es para pedir presentar ah bueno necesito primero entonces votamos el ingreso al temario de los dos pedidos de informe por favor si lo hace votar no alcanza pasa va a tener que volver a presentar en la próxima sesión concejal Cora tiene la palabra gracias señora presidenta es para hacer el ingreso de dos proyectos tal como comentaba en el inicio de esta sesión en el cluneuque uno es un proyecto de comunicación donde se expresa el beneplácito respecto de la resolución de condena que tuvieron los médicos civiles Torre Alday Rosy y Baitú que nos parece ejemplar porque es la primera vez que en la provincia de Entre Ríos se juzga a civiles de la dictadura también quería pedir el tratamiento sobre tabla de este proyecto de comunicación porque como sabemos la democracia se construye en el día a día y nos parece importante desde este consejo deliberante de que haya sido nuestra ciudad aquí a menos de mitad de cuadra donde se tomó una decisión tan importante para la construcción democrática así que pido el tratamiento también sobre tablas y por otro lado es un proyecto de decreto para declarar interés un panel debate que se va a llevar adelante en la facultad de humanidades artes y ciencias sociales de UADER se llama psicoanálisis feminismo y subjetividad descolonial que se lleva adelante en el marco de una cátedra abierta si usted me lo permite solicito el tratamiento sobre tabla de ambos proyectos el primero es son dos declaraciones de interés dijo una es un beneplácito y el segundo es una declaración de interés por favor síganse a votar el ingreso al temario del beneplácito y la declaración de interés no a ver las fotos por favor si ustedes me dan la mano necesito mayoría no no tiene acompañamiento para el ingreso al temario la concejal Cora solamente quiero hacer una reflexión porque luego queda la versión taquigráfica de esto siempre pienso muchísimo en esos trabajadores y trabajadoras que tienen que transcribir estas sesiones arduo laburo si lo hay y quiero decir que lo que el bloque de Cambiemos no acaba de votar para que quede bien en claro a quienes defiendan la democracia y sobre todo desde una pertenencia radical artículo 1 expresar el beneplácito del honorable consejo deliberante por la resolución de condena del tribunal oral federal de nuestra ciudad a los médicos Miguel Torrealday Jorge Rossi y David Baistú por la apropiación y sustracción de identidad de dos menores durante la última dictadura cívico-militar y el artículo 2 habla de comunicar esto a Sabrina Gullino de Valenzuela negro en este recinto hemos votado la aparición de cada uno de los nietos que se encuentra con su verdadera identidad no quiero pensar que hay una vinculación sesgada en quien fue el defensor de Torrealday pero lo que si me preocupa y lo que si me parece importante manifestar es que al Messi lo seguimos buscando todos y todas que hay un nieto apropiado por la última dictadura cívico-militar que todavía no se encuentra con su hermana Melliza que hubo médicos civiles que estuvieron involucrados y que fueron condenados la semana pasada y que lamentablemente está hablando una par desde hoy concejal Azevedo le pido por favor un poco de respeto porque hay una colega que está hablando y que lamentablemente me preocupa muchísimo me preocupa muchísimo que cuando se habla acá de democracia y de república sobre todo la unión cívica radical ha sido estandarte de la palabra y del concepto cargado de contenido en este país de república si a ustedes les parece yo vuelvo a pedir una moción para que se vuelva a votar si quieren los votamos separados o que alguien me argumente el por qué no acompañar con un proyecto de beneplácito un mensaje del consejo deliberante de este cuerpo legislativo a que apostamos a la democracia a que apostamos a la bandera de memoria verdad y justicia puedo entenderlo de algunos concejales pero hay un concejal en particular que la verdad no lo puedo entender he compartido con él con todas las diferencias que tenemos he compartido con él permanentemente los beneplácitos y los repudios cuando se trata de materia de banderas memoria verdad y justicia de juicio castigo de condena a los culpables estamos en una situación de condena a los culpables civiles de la dictadura en la provincia de Entre Ríos inédita señora presidenta es la primera vez que se condena a civiles de la dictadura en esta provincia y el bloque de Cambiemos baja la cabeza lo digo en voz alta simplemente porque me interesa que quede un registro de esto porque después estas fuerzas políticas que estamos acá somos las que tenemos que seguir construyendo democracia porque después nos preocupa cuando aparecen algún que otro personaje en la política internacional sin una identidad partidaria o sin un lugar desde donde hablan hablan desde el sentido común bueno hay que ver los antecedentes que pasó antes que hicieron los partidos políticos antes a donde estaban que decían mi responsabilidad como joven en la política es decirlo en voz alta y me refiero a Cambiemos porque no sé que hizo el frente renovador no los veo el concejal Díaz acompañó el voto la concejal Fadel tampoco acompaña no está no está la concejal Fadel bueno pido disculpas no la vi dejo el mensaje en claro dejo el mensaje en claro Cambiemos no acompaña el repudio a la primer condena civil desde la dictadura en la ciudad de Paraná lamentable una sugerencia técnica que es lo que vimos quizás lo que puedan pedir es la votación nominal ya está votado pero quizás es lo mejor que cada uno vote y levante su mano y diga afirmativo positivo concejal Cáceres tiene la palabra y señora presidenta al margen de compartir las manifestaciones advertidas por la compañera Cora yo no quiero dejar pasar el intento de ingreso al temario de un pedido de informe que presentamos como bloque en cuanto a la realidad de la Secretaría de Relaciones Institucionales porque por estos días y por estas horas de hecho antes de venir a sesionar escuchaba en la radio una concejal de Cambiemos manifestar y poniendo un manto de sospechas en las cuestiones que refieren al HCD sobre hablando de arbitrariedades hablando de arbitrariedades y nosotros con este proyecto con este pedido de informe creo que es básicamente lo que ellos también piden no entiendo el porqué no acompañamiento no entiendo de que si todo está bajo la normativa vigente y no hay nada que esconder y no hay nada que impida tener acceso a esa información pero de hecho no es nuevo este pedido de informe lo hemos venido denunciando y manifestando en cada presentación de presupuesto porque vemos que es una secretaría que ha ido engordando su presupuesto más de lo que lo hacen los otros organismos dependientes del ejecutivo y no sabemos a ciencia cierta a qué cantidad de personas trabajan allí qué cantidad de cuestiones se manejan y esto tiene que ver con la transparencia que ellos mismos pregonan que ellos mismos manifiestan que ellos mismos exigen hablan también de discrecionalidad quienes le votaron los superpoderes al intendente hablan de discrecionalidad aquellos que reparten pautas publicitarias a quienes los blindan y hablan bien de ellos que tenemos entendido ha habido una modificación de la partida de la Secretaría de Comunicación hablan de arbitrariedad aquellos que decidieron ponerle el costo que la empresa quería al servicio público de transporte entonces como decimos en el barrio pregonan decencia con la bragueta abierta porque a mí me gusta decirlo de esa forma aunque no le guste el léxico de uno pero ellos son los que hablan de transparencia ahora ni siquiera acompañan un pedido de informe para saber si son tan transparentes como dicen ¿en qué beneficia a los ciudadanos de Paraná en este contexto actual de crisis socioeconómica ensancharla cerca de la Secretaría de Relaciones Institucionales ¿en qué beneficia? ¿qué beneficio concreto tienen los vecinos de la ciudad de Paraná ¿qué beneficio concreto tienen los vecinos que más padecen esta crisis actual? así que si tanto pregonan tanto exigen transparencia en muchas cuestiones ¿por qué no acompañaron? o los mismos otros bloques que manifiestan irregularidades y nos ponen a todos en un manto de sospechas que la verdad lo único que quieren hacer es ir en contra de las facultades quizás que tenga la Presidenta del Cuerpo como lo tiene la Vicepresidenta de la Nación como lo tienen todas las cámaras en todos los niveles legislativos así que si van a declamar transparencia que lo hagan también con eso de la práctica y del ejemplo porque lo único que han hecho me parece es ir en contra de las mismas cuestiones que ellos dicen defender muchísimas gracias señora Presidenta de nada pero ya que hace la mención por lo menos ustedes tuvieron la decencia y voy a resaltar de hacer un pedido de formes ¿qué significa esto? usar los mecanismos institucionales para poder clarificar y conocer qué es lo que pasa con los fondos públicos en la Secretaría por ejemplo de Relaciones Institucionales como lo han pedido en otros lugares a diferencia de eso que es lo que no apruebo el bloque estos cinco concejales ni siquiera quiero hablar del bloque del otro lado lo que no se usó ninguna medida institucional sino que simplemente se hacen declaraciones mediáticas de mantos de sospecha lo cual no solamente es injusto sino que solamente se queda en esa yo quiero invitar a cualquiera de los concejales acá a hacer el pedido de informes en cuanto al manejo de los fondos públicos se hace del Consejo Deliberante especialmente primero los invito a ver la página del Consejo Deliberante por sobre todas las cosas porque legislan sin conocer la administración del Consejo entonces pueden ingresar porque ustedes saben que la transparencia es un derecho es una obligación es una responsabilidad constitucional no es porque ustedes lo pongan en ordenanza la tenemos todos igual y hay un ícono de transparencia que con mucho trabajo los empleados del Consejo Deliberante han desarrollado en ese ícono de transparencia donde tenemos programadores que son planta permanente del Consejo Deliberante han trabajado en un programa donde está toda la información sobre todos los empleados de planta permanente que tiene el Consejo su cargo el decreto de designación la fecha la categoría el nombre el apellido y la foto cualquiera que quiera ingresar y conocer cuántos empleados públicos tiene el Consejo Deliberante de Paraná hasta la foto tiene y va a ver que sus decretos ninguno tiene fecha desde 2016 adelante nosotros no hemos ingresado a nadie en la planta permanente tampoco tenemos contratos de servicios tenemos solamente locaciones de obra y esas locaciones de obra están todas las planillas mes a mes con los nombres de cada uno de los contratados de obra que tiene el Consejo Deliberante no tienen el monto individual de la contratación pero si ustedes me autorizan se los pongo si ustedes me autorizan que cada uno de sus contratados diga cuánto cobra yo los pongo nosotros no tenemos problema si tiene el monto global para eso no tienen que pedir ningún informe lo dicen acá si quieren votar nominalmente yo lo autorizo pero no es una cuestión que me exceda a mí nosotros decimos mensualmente en contratos el Consejo Deliberante gasta esto y ahora está la información pública en la página web lo cual significa lo cual significa desconozco que es que no conocen no conocen la información que brinda el Consejal ojalá el Ejecutivo Municipal pudiera blanquear y tener el nivel de transparencia que tiene el Consejo Deliberante en cuanto al uso de los fondos públicos es una falta por lo menos yo para mí es una falta de las banderas que llega a nuestro espacio no solamente el principio de austeridad que no usa en un momento tan sensible económico como el de todos como también el de no respetar una responsabilidad que no se excede no se excede la transparencia es una obligación de todos desde esta presidencia la facultad que tengo no depende de una ordenanza perdón que lo corresponda dos facultades primero ya le aclaro el 236 de la Constitución Provincial le da al Presidente del Consejo Deliberante voz en las deliberaciones esto lo digo por las constantes cuestiones sobre que el reglamento el reglamento del Consejo Deliberante es una norma inferior que no afecta a nada así que cuando yo hablo como Viceintendente de Paraná desde este lugar lo hago en pos del uso de la facultad que me da la Constitución y en cuanto al uso de los fondos públicos y la disposición de las partidas lo hago en el ejercicio de una facultad que me concede la ley de municipios que es la 10.027 que dice que yo dispongo como Presidenta si no les gusta quien acompañó en la fórmula al Intendente Municipal es otro problema a mí tampoco me gustan los concejales pero bueno somos todos electos claro cada uno tiene sus facultades pero eso no significa que haya ilegitimidad en el uso de los fondos no significa que haya una irregularidad en el manejo de los fondos públicos dentro del ámbito del Consejo Deliberante por tanto lamento que las banderas que se sostienen desde este sector derecho de concejales tengan nombre y apellido los derechos de las mujeres se defienden depende quien sea los derechos de la democracia se defienden depende quien sea los derechos humanos se defienden depende quien sea la transparencia se defiende depende de quien sea en verdad los derechos son objetivos así que los invito a reconsiderar una cantidad de emociones que han hecho primero si quieren la votación nominal en cuanto es una invitación en cuanto a las votaciones de cosas tan importantes que se han hecho no acompañar el beneplácito no acompañar un pedido de informes que cada uno tenga que explicar por qué para algunas cosas defiende la transparencia y para otras no y segundo a conocer la página de esta institución porque hay 158 hoy empleados de la planta permanente del Consejo Deliberante ningún político de la planta permanente que trabajan en desarrollarla y le han puesto mucho mucho corazón y mucho dinero es público para poder hacer que esa información esté solo tienen que apretar y verla más allá de que siempre vale el pedido de informes que puedan presentar y que lo vamos a recibir no como una amenaza sino como el ejercicio de un derecho constitucional ¿sí? que sería bueno que se acompañen con los votos siempre y les vuelvo a repetir nosotros acá como manejamos 158 millones de pesos cada vez que iniciamos el año legislativo hemos hecho un informe de la gestión explicando por qué y cómo usamos y esto es una invitación a todos los ciudadanos de Paraná para tomar esta crisis que plantean de sospecha como una oportunidad para que puedan conocer la gestión del Consejo Deliberante de Paraná que hacemos desde presidencia y eso se puede ver en cosas como dice la gobernadora Vidal pueden ir a calle 25 de junio y tenemos un departamento nuevo que compramos pueden ir al segundo piso de la presidencia y ver un data center pueden ir a cada una de sus oficinas y ver computadoras nuevas y teléfonos nuevos pueden ir al Bergoglio y ver oficinas de concejales contratados por licitación pueden ir a Rosario Altala y Corrientes y ver todo un edificio construyéndose con fondos públicos nuestros para hacer oficinas del Consejo Deliberante porque también lo compramos eso es gestión de recursos todo eso hay un departamento contable del Consejo Deliberante que hizo todas las licitaciones también están publicadas y las que nos falten las vamos a publicar porque lo que no tenemos a veces nos saca es el tiempo porque estamos desarrollando muchas cosas y se trabaja en ciertos horarios pero más allá de eso no es falta de publicidad de los actos de gobierno quizás nosotros solamente gastamos 820 mil pesos en pauta por año y no es mucho entonces por ahí nuestras páginas no las ven tantos pero la información está para el que quiera acceder está a disposición no de algunos está a disposición de todos de todos entonces quédense tranquilos dentro del Consejo nosotros no vamos a ir de acá sin ninguna causa sin resolver no vamos a cometer ningún delito vamos a cuidar la legalidad y la transparencia y la institucionalidad ¿sí? así que pueden solicitar en ese sentido lo que sea y en particular si quieren volver a votar los pedidos de informes como moción ahora que volvió la concejal Fadel concejal Ríos tiene la palabra sí señora presidenta la verdad que cuando pedí la palabra lo iba a hacer en función del proyecto de decreto presentado por la compañera Estefanía Cora ¿no? y miraba la cúpula de este recinto donde refleja la vida institucional de esta ciudad donde vemos la figura del intendente don Humberto Cayetano Barisco donde vemos la figura del ex intendente Juan Carlos Gersparza hombre detenido hombre a quien le arrebataron la conducción de la intendencia de la ciudad de Paraná y me venía a la memoria aquellos homenajes que fervientemente hizo y merecidamente hizo este gobierno municipal a la figura del Colorado Solari aquel hombre leal de firmes convicciones que no dudó en defender a los compañeros detenidos a los compañeros que habían sido que habían sufrido en carnes propias el horror de la dictadura militar también me viene a la memoria don Agustín Brasesco otro abogado una fiel expresión de ese radicalismo erigoyenista que también sufrió la dictadura que también sufrió la interrupción de un gobierno popular esos hombres radicales con firmes convicciones de arraigo erigoyenista pero fundamentalmente que abrazaron lo que representaba la figura de don Ricardo Raúl Alfonsín y la verdad que me preocupa me preocupa que es lo que está pasando por este sector de compañeros amigos con los cuales por lo menos más allá de las diferencias que tienen que ver con lo ideológico con lo partidario creía que por lo menos nos unía un hilo conductor que tenía que ver con esto que hemos hecho declamativamente la defensa irrestricta de la democracia y del Estado de Derecho pero fundamentalmente el repudio más enérgico a la dictadura y a los personeros de la dictadura porque todos sabemos señora Presidenta que cuando hablamos de la dictadura sería quitar responsabilidades y solamente se lo adjudicamos a que fueron los militares a que hubo una dictadura que si no hubiera sido por la connivencia y el apoyo de sectores civiles no hubiera podido llevarse adelante quiero recordar también señora Presidenta que en este recinto y en aquel momento fui lo suficientemente respetuoso para no hablar cuando se homenajeaba al ex presidente vicepresidente de la gestión de Raúl Alfonsín a Víctor Martínez aquel aquel militante radical de la línea Córdoba vinculado a la Peña y Lombú y quizás algunos más memoriosos y militantes radicales saben lo que esto significaba que era aquel sector que se juntaba con Luciano Benjamín Menéndez para diagramar la represión y el Estado en el regimiento del tercer cuerpo de caballería que era de alguna manera el que llevó adelante cientos y miles de desapariciones forzadas de personas entendía señora Presidenta que aquel radicalismo aquel sector de la línea Córdoba que le aportara a la dictadura más de 100 intendentes ya había sido ampliamente superado y fundamentalmente que las jóvenes voces de la Unión Cívica Radical se levantaban fervientes haciendo honor a don Hipólito Yrigoyen a Moisés Levenson aquel dirigente chaqueño Luis León también de aquella estirpe defensora de la democracia defensora de las luchas populares y que hoy sin lugar a duda estaríamos abrazándonos y de alguna manera más allá de las diferencias circunstanciales estaríamos reconociendo lo importante que tenía que ver este juicio este juicio que venía a cumplir con algo de justicia señora Presidenta con el dolor con el dolor de una familia con el dolor de una hermana que sigue reclamando para poder abrazar a su hermano este hecho de la justicia interreana que vuelvo a decir como bien lo señalara la compañera Estefanía lograba de alguna manera poner en cuestión esa participación de los sectores civiles con la dictadura militar quiero recordar por ejemplo y tengo conocido que fueron detenidos que fueron desaparecidos en lo que se conoció y seguramente a algunos no les importe lo que estamos diciendo pero lo vamos a seguir diciendo en lo que fue la noche del apagón en el ingenio Ledesma en Pueblo General San Martín allá en Jujuy donde hubo compañeros que también con la complicidad la complicidad de sectores empresariales fueron detenidos torturados y desaparecidos lo mismo ocurrió en Somisa lo mismo ocurrió en Somisa o Villa Constitución donde los empresarios prestaron vehículos para que se lleve adelante la cruel tarea de la represión y la verdad señora Presidenta que en primer lugar esto me preocupa me preocupa porque no quiero pensar que hemos vuelto a momentos donde tolerábamos precisamente estas situaciones o simplemente no las hacíamos públicas o simplemente mirábamos para otro lado o hablábamos como aquí se está hablando porque tenemos y todos lo sabemos que si queremos hablar tenemos esta posibilidad de hacerlo a través de este micrófono la verdad que me preocupa porque creía que era una etapa donde los argentinos podíamos abrazarlos en función de esas consignas de memoria verdad y justicia pero la verdad que me siento muy preocupado señora Presidenta porque si no podemos revalorizar este hecho de que en un acto sujeto a pleno derecho la justicia ha determinado y ha establecido fundamentalmente la responsabilidad de civiles en la apropiación del Messi Negri Valenzuela y quiero la verdad que solidarizarme no solo con mi compañera de bancada porque creo que compartimos el mismo principio pero solidarizarme con la Messi solidarizarme con los miles de argentinos que vienen reclamando desde hace mucho tiempo poder encontrarse con sus familiares apropiados por la dictadura con los detenidos desaparecidos que fueron silenciados sus voces en la noche otro de la dictadura pero fundamentalmente con las madres y abuelas de Plaza de Mayo que esta expresión de la democracia de la ciudad de Paraná esta expresión del pueblo de la representatividad popular en la ciudad de Paraná hoy le está dando la espalda a la democracia le está dando la espalda a este hecho de justicia tan trascendental que tiene que ver con juzgar a quienes de alguna manera interrumpieron el orden constitucional aplicaron el terror aplicaron la desaparición aplicaron la represión como mecanismo para desterrar para evitar la movilización popular en la construcción de un país justo libre y soberano que sin lugar a duda es lo que aún nos sigue alentando en lo que estamos haciendo y en lo que hacemos todos los días seguramente con errores seguramente algunos aciertos tengamos pero no vamos a resignar a seguir planteando en cada lugar que nos toque estar juicio y castigo a los responsables de la dictadura memoria verdad y justicia nada más señora presidenta muchas gracias consejal concejal sosa tiene la palabra gracias señora presidenta bueno en principio no voy a agregar nada de lo que se ha dicho porque han sido muy explícitos simplemente nuevamente frente a un consejo y a un bloque que evidentemente viene perdiendo el rumbo viene perdiendo el rumbo en cuestiones que son centrales centrales azorada y lamento pertenecer a un bloque que por primera vez en 11 años a un cuerpo que por primera vez en 11 años le da la espalda a la memoria la verdad y la justicia nuevamente tendremos que pedir como bloque disculpas públicas por estar compartiendo un lugar en este cuerpo de todos modos quiero hacer hincapié en la votación nominal creo que es necesario que la gente sepa quienes votamos por un proyecto de comunicación que no tiene otro objetivo que un beneplácito por este juicio que ha sabido llevar justicia a tantos años de lucha y a tantos caídos en memoria de la democracia por tanto señora presidenta voy a pedir nuevamente la votación nominal muchas gracias necesito que haga una reconsideración y a votarla primero la reconsideración en primera instancia y la votación nominal acompaña la solicitud de reconsideración concejal Ríos concejal Cora se pone en consideración del cuerpo la reconsideración de la no se aprueba concejal González tiene la palabra señora presidenta voy a efectuar comentarios y y que hicieron al respecto de lo que hemos estado hablando antes de presentar un pedido sobre perdón un proyecto de invoche que tiene que ver con justamente un pedido de informes al departamento ejecutivo del grado de ejecución del presupuesto del honorario del consejo liberante que es donde hay que pedir los datos así que esto lo tenemos aquí lo tenemos preparado con anterioridad concejal yo tengo está en secretaría el informe de ejecución presupuestaria que manda todo yo para que no lo haga trabajar al ejecutivo no se preocupe no se preocupe pero está no es que lo tiene a disposición suya se presenta todos los meses la ejecución presupuestaria me parece bien pero no entendemos los números realizada por ejecutivo se lo digo nada más para que sepa porque tiene toda la información no la quieren usar valoro lo que usted me está planteando y le agradezco pero le cuento algunos números por ahí no los interpretamos correctamente entonces dijimos antes de emitir juicios por allí que pueden no ajustarse en una realidad vamos a pedir disculpe usted está diciendo que no me pide el informe a mí sino que el informe al ejecutivo de cómo yo ejecuto mi presupuesto si porque en realidad hasta donde entendemos los números están en la base de datos del departamento ejecutivo supongo después lo solicitará usted entonces le pide al ejecutivo el informe no me lo pide a mí si usted me escuchara en lugar de interrumpirme le diría si quiere que se lo lea estamos pidiendo al departamento ejecutivo le estamos planteando el pedido de informe de los datos que tiene el consejo de los delante pues suponemos que los datos finales van a parar allí eso es todo lo que se trata hemos estado trabajando sobre el presupuesto y encontramos que había algunos algunos números que no los podíamos corroborar adecuadamente entonces lo vamos a estamos solicitando eso así que tengo aquí esto bueno permítame porque como titular tengo derecho a decir algo no me extraña la continuidad la misma actitud antirepublicana en un día de la defensa primero por pedirle si usted quiere déjeme hablar a mí pero estaba en uso pero estaba en uso de la palabra disculpe estaba en uso de la palabra permítame que concluya porque si no ese es un diálogo que yo en este momento disculpe no quiero terminar de poner me hizo el gesto de poder replicar porque el informe es a mí es sobre los fondos entonces entendí que estábamos hablando como cuando usted alguien lo nombra yo tengo la cortesía de darle la palabra entendí que usted me estaba concediendo la posibilidad de poder responder a su pedido si no espero mi turno listo yo quiero que sepa que se insto a que se respete la distribución de los poderes si usted quiere un informe del legislativo yo se lo puedo dar porque yo soy la que dispone de sus partidas si la información se la pide el ejecutivo usted tiene toda la facultad de pedir lo que quiera eso es claro pero no me extraña ni me sorprende considerando que hace 5 minutos salió una sentencia judicial de un poder del Estado está bien de un poder del Estado que no es el favorito de ustedes porque es el que justamente con la justicia federal estamos conduciendo señora discúlpeme las consideraciones después déjeme que yo haga las mías estoy haciendo mis preguntas yo le permití una interrupción para que usted me aclarara lo que quería respecto por qué preguntaba respecto del otro comentario usted va a filtrar lo que yo diga cuando yo concluya si no no me cancilla la palabra si usted me va a interrumpir permanentemente no me cancilla la palabra es al revés concejal yo le concedí a usted que me aclara lo que me quería explicar respecto del pedido al departamento ejecutivo por lo demás respecto a lo demás cuando yo termine de hablar del otro tema usted hace todas las consideraciones que quieren para ese bárbaro yo le escucharé con atención como lo hago siempre no se preocupe por eso simplemente esto quería decirle tenemos acá para presentar un pedido informe respecto a los datos de nivel de ejecución nada más para saber dónde estamos parados nada más vamos a votarlo si usted da el permiso a mí como presidente de derimir la palabra y poder distribuirla bueno concejal ahora tiene la palabra quisiera quisiera decir algo no voy a acompañar lo que acaba de presentar concejal González porque quiero aclarar algo previamente como bloque como bloque como bloque no vamos a acompañar ¿por qué? estábamos hablando de un tema absolutamente sensible absolutamente sensible me cuidé y fui responsable en no nombrarlo al concejal González porque ha sido el que permanentemente ha levantado las banderas de memoria de verdad y justicia en lo que cambiemos y muchas veces el único y lo he saludado fuera de este recinto por esa actitud democrática por ese pasado del cordobazo en adelante que siempre ha mencionado se da una situación donde lo que estamos pidiendo es un mensaje como cuerpo a la ciudadanía de Paraná un acompañamiento a Sabrina Gullino una denuncia y un permanente reclamo para saber dónde está el Meji en una condena ejemplar a médicos civiles de la dictadura y el concejal me sale con el nivel de ejecución de la partida a mí me parece preocupante porque además una colaboradora me manda que este 4 de noviembre habrá bandas en vivo en el marco de los 35 años de la democracia las actividades comenzarán a partir de las 18 horas en la plaza de las colectividades Mario Pereira César Isela ella es tan cargosa sabés que sí y toda la joda junta vengan fiesta carnaval baile festejamos la democracia ahora cuando hay que presentar un acompañamiento para decir que estamos en contra de los civiles de la dictadura silencio nos preocupa cómo se ejecuta el presupuesto en el honorable Consejo Liberante yo no digo que eso esté mal digo si sos concejal de última remitiré la pregunta a la Presidenta estás dentro de un cuerpo entiendo capaz no entiendo bien todavía como soy muy joven siempre tan joven que no entiendo algunas cosas pero el silencio el silencio de un hombre de la democracia que ha transcurrido tantos años en la construcción democrática que representa eso en este recinto y frente a ese silencio la respuesta que obtengo es un pedido de informe cómo voy a acompañar ese pedido de informe señora Presidenta si estamos discutiendo qué democracia queremos si la queremos con los civiles de la dictadura dentro o la queremos afuera queremos una democracia donde quienes fueron responsables del genocidio estén libres o presos queremos una democracia donde los nietos recuperados de la última dictadura cívico-militar conozcan su identidad o no no es poca cosa esta causa en la ciudad de Paraná y en la provincia de Entre Ríos no es menor entonces solicito que cuando después se habla de democracia y de república se hable con la espalda de los hechos de lo que se hace acá adentro los paranaenses nos votaron para llevar adelante una visión concreta de la política de la democracia y esa visión fue siempre respaldada en el concejal González insisto no lo quise nombrar entiendo el rol que cumple Rolandelli entiendo el rol que cumple en el gobierno municipal por eso no lo nombré pero la respuesta que obtengo es un pedido de informe desesperado sin saldar una discusión cuando me llega un flyer de que no vamos a juntarnos estamos de fiesta por los 35 años de democracia el pobre Alfonsín acá sorriendo piensen un minuto yo a veces pienso que pensarían los tipos que quiero representar políticamente cuando tengo que tomar una decisión difícil que pensaría Alfonsín si no levantamos la mano para repudiar a los civiles de la dictadura nuestra provincia señora presidenta no es moco de pavo lo que estamos discutiendo acá y la respuesta que obtenemos es salir por la tangente y llevar la discusión a un pedido de informe que insisto no estoy en contra del pedido de informe no lo vamos a acompañar porque estamos discutiendo otra cosa importante hace uso de la palabra y dije bueno macanudo vamos a escuchar el argumento puedo estar más en contra más a favor no lo sé y va a escuchar el argumento de por qué no lo acompaña me sale con un pedido de informe lamentable señora presidenta lamentable quiero dejarlo dicho expreso el bloque del frente para la victoria no acompaña este pedido de informe porque la discusión que estábamos dando en este consejo deliberante es de gravedad institucional y democrática y se llamaron al silencio y trataron de salir con otro proyecto en este caso de pedido de informe para tapar las voces de lo que estábamos discutiendo gracias señora presidenta sí consejera González tiene la réplica yo lamento que en su euforia juvenil porque ya ocurre que variasmente menea esa cuestión la concejal Cora no haya reparado que ella también eligió el mecanismo yo lo hice hasta por una cuestión de ordenamiento ella empezó a hablar de un tema y terminó proponiendo la presentación de dos proyectos y aclaró mire esto que voy a hacer ahora no tiene nada que ver entonces me pareció que era el procedimiento en esta continuidad de sesión que teníamos que yo podía ser lo mismo porque estábamos presentando proyectos cuando ella tiró un tema y lo explicitó en esa dirección por eso le pedí a usted con todo respeto señora presidenta cuando usted se ofreció aclararme por qué pedíamos efectuamos un pedido de informe al departamento ejecutivo le dije y después usted continuó con el tratamiento del otro tema o sea concretamente la adhesión o no al tema de derechos humanos le dije mire cuando yo termine de hablar del otro tema en todo caso le voy a permitir que usted me haga comentario sobre el mismo porque ella actuó también de esa manera o sea la concejal Estefanía Cora acaba de utilizar el mismo procedimiento y no le pareció malo mezclar dos cosas que tampoco tenían que ver pero no importa si le parece ahora he separado ya el pedido de informe y me voy a voy a hablar y me voy a dirigir al otro tema para tranquilidad de la concejal y en general de los amigos nosotros respecto de ese tema como partido y con el departamento ejecutivo hemos efectuado un acto en el que hemos tocado el tema sobre el que realmente no nos pasa por el costado porque sentimos que es en este caso un dato importante lo que ellos resaltaban que es la primera condena a civiles en la provincia de Entre Ríos que fue escenario muchas casas de brujas de todos los tipos entonces nos ha parecido que se ha dado un paso que en definitiva es un paso ejemplar es difícil con la proyección del tiempo mantener lo que cerraba la frase que cerraba el consejal Río respecto a sostener permanentemente la memoria de la justicia y en ese sentido como partido como radical hemos hecho y hemos tenido un encuentro y realmente el partido se ha expresado respecto de eso cuando la concejal Cora presentó el tema de la adhesión lo presentó mezclado con otra cosa que no nos pareció claro respecto de cómo efectuaban el pedido y la verdad no nos resultó claro y por lo tanto nosotros no habíamos podido no lo podíamos es más ella misma ofreció bueno puedo separarlo ofreciendo una posibilidad pero quedó en eso por lo tanto quiero dejar en claro que nosotros respecto de eso el partido y el departamento ejecutivo hemos participado en un acto de adhesión a esa condena ejemplar y por lo tanto la posición está definida desde ese punto de vista y respecto a lo que decía el consejal Río respecto a la existencia de gente por ahí no deseable políticamente dentro del partido cuando citó a Víctor Martín y a muchos otros y miren en el pasado democrático todos tenemos yo recuerdo a Víctor Calabroa a López Rega etcétera y estoy seguro que eran repudiados por el 80 o 90% del protagonismo eso también nos ha pasado eso lamentablemente no son historias que nos gusta exhibir porque hemos tenido participación autoritaria también en nuestro propio partido así que la verdad tenemos que admitirlo y así es pero eso no constituye por suerte la columna vertebral de un partido que tiene 120 años así que yo jamás identifico al peronismo justamente con estos seres malsanos con lo que estuve citando previamente digo simplemente que nos ha pasado en la historia que hemos tenido gente que no hubiéramos deseado que estuvieran dentro de nuestras organizaciones políticas así que eso eso diría simplemente claro muchas gracias la presidenta concejal Ríos tiene la palabra sí sí precisamente por eso que decía últimamente el concejal González uno reconoce en la unión cívica radical más allá de estas situaciones que uno señalaba como repudiable reconoce el alto sentido que ha tenido la unión cívica radical en la construcción precisamente de la democracia por eso es que me preocupa y realmente en el buen sentido de lo que tiene que ver de la convivencia democrática que no hayan acompañado esto más aún cuando más aún cuando dice que el partido ya se pidió y que el ejecutivo ya se pidió la verdad que me preocupa este y yo también digo que yo también he tenido en nuestras propias filas sectores que han sido colaboracionistas pero hemos tenido la suficientemente fortaleza para denunciarlo y para repudiarlo donde lo hemos tenido que hacer y le quiero recordar un hecho que de alguna manera no es para ser bandera de lo que uno hace o deja de hacer usted sabe que hace un tiempo atrás en la gestión anterior se conmemoró un hecho de recordatorio de la democracia con un homenaje a los concejales que habían sido concejales en el periodo democrático a partir de 1983 y este concejal que les habla fue quien pidió a través de un proyecto de resolución un proyecto de ordenanza posterior que se sacara uno de los nombres de un concejal que había sido integrante del batallón 601 y había sido colaboracionista de la dictadura y había sido concejal ¿sabe por qué partido? por el Frente para la Victoria o el Partido Justicialista lo pedí porque creo que entendía era lo que correspondía porque más allá de las pertenencias partidarias creo que lo que tiene que prevalecer es la defensa de la democracia como herramienta del Estado de Derecho y fundamentalmente del recuerdo y el sostenimiento de estas consignas de memoria, verdad y justicia y me preocupa señora Presidenta porque yo no creo que ninguno de los concejales que esté aquí quiera volver a épocas pasadas que se quiera volver como se hizo en algún momento nuestra provincia a sacar las cátedras de derechos urbanos que se quiera volver como se hizo en algún momento nuestra provincia a sacar el día de la memoria y sacar la semana de la memoria la verdad que eso es lo que me preocupa yo creo que eso por lo menos era una tarea saldada ya y que más allá de la diferencia marchábamos en función de un horizonte común que era la democracia como herramienta y el respeto a la memoria a la verdad de la justicia pero bueno cada uno en este recinto es responsable por lo que hace o por lo que deja hacer nosotros lo hemos hecho hemos dado por lo menos un mensaje claro a la ciudadanía de que por lo menos quienes estamos aquí acompañamos la lucha de las organizaciones de derechos humanos acompañamos y respondamos a la MESI en esta búsqueda que ojalá algún día sea coronada con el encuentro del MESI y fundamentalmente seguimos repudiando y condenando a los responsables de la dictadura militar sean militares o sean civiles este es nuestro compromiso político nuestro compromiso partidario y lo hacemos efectivo en cada momento y bueno serán quienes hoy le negaron esa oportunidad al cuerpo a la expresión de la democracia en la ciudad de Paraná poder sacar un decreto en algo que nos unifique y que sea un mensaje para la ciudadanía en su conjunto nada más señora presidenta gracias concejal cerramos si no tengo que tenemos que entrar el ingreso de votar el pedido de informes al ejecutivo sobre cómo se maneja el legislativo que acaba va a presentar el concejal republicano carlos gonzález por favor si ibanse a votar el pedido de informes se aprueba 6 no se aprueba ay perdón no se aprueba no se aprueba sin perjuicio de lo cual concejales sin perjuicio de eso señores concejales quiero que sepan que que si me quieren pedir así a mí para que yo les haga un informe anual mensual diario no tengo ningún ningún problema de poner al departamento jurídico contable del consejo deliberante a su disposición para darle copia de lo que necesiten leer o saber esa información pública a su disposición acaba de entrar el presupuesto y la tributaria no he calculado todavía el aumento de la tributaria lo que les puedo decir que el presupuesto municipal que el año pasado fue de 3.600 millones este año se eleva a 5.100 millones de pesos tenemos un gran presupuesto no sé quién lo va a financiar supongo que la gente porque son todos públicos pero es bastante elevado es muy elevado concejal no primero tenía la palabra el concejal Cáceres si señora presidenta no brevemente para profundizar un poco la argumentación de que por qué no acompañamos este pedido de informe porque esto es un circo berreta porque totalmente berreta y bizarro porque si es el intendente el que rubrica todos los pasos que hace el ejecutivo que hace usted como presidenta del bloque decir tranquilamente pueden ir a la oficina del intendente como se la pasan todos los días en la oficina del intendente y pedir y ver o sea me parece que es lamentable pero ya que estamos en esto de transparentar sería bueno ellos que saben que manejan la información que gobiernan junto con el intendente que nos manifiesten yo sigo preguntándome después de 3 años cuánto nos sale a los paranaenses el multimedia del intendente cuáles son los contratos que se manejan cuáles son las partidas que se utilizan seguimos preguntándonos eso hace algunos minutos le preguntábamos porque no está todo claro cuál es el manejo de la Secretaría de Relaciones Institucionales nos seguimos preguntando qué son esas 4 partidas de compensación de partidas que no nos formularon ningún tipo de información todavía no nos queda claro cuál fue la modificación la readecuación presupuestaria última que hizo el intendente todavía no nos queda claro dónde está la plata del presupuesto participativo si existe o es un dibujo en un papel si se va a hacer si no se va a hacer o sea me parece que transformar esto en un circo para la tribuna porque ellos manejan toda esa información y hasta tienen esa arbitrariedad que cuestionan para firmarle o no firmarle las partidas como en muchos casos se hace señora presidenta y se demoran pago a proveedores y generan severos inconvenientes al poder legislativo no sólo eso han intentado silenciar voces disidentes cuando redujeron el presupuesto de este cuerpo así que me parece que realmente es un circo berreta lo que hacen porque ellos manejan cada una de las partidas y coma y hasta le tienen que dar el aval para que se ejecuten así que seguimos manifestando seguimos pidiendo la real claridad como el desfile de pases a planta permanente en estos días del intendente que uno por estar cerca de su despacho lo puede ver como el desfile de designaciones que viene haciendo el intendente a la planta de personal del municipio todas esas cosas queremos saber que realmente es así que no son transparentadas muchísimas gracias presidenta le contesto 50 millones de presupuesto que se prevé para la secretaría de medios por favor si sirven Nelly para que vaya Nelly ¿dónde está? bueno para el ingreso del expediente yo les ingreso al expediente y tienen a disposición copia del presupuesto lo digitalizan si pueden hoy y lo mandan para el estudio y de la y la tributaria también es bastante larga pero se puede leer digitalmente para que vean el aumento o no en las tasas y el porcentaje del incremento que seguramente va a ser de estudio está la tributaria presentada y el presupuesto lo que sí quiero celebrar en esto es que por primera vez en estos tres años se presentan tiempo y forma eso sí porque es un crecimiento de que ya lo tenemos y no tenemos que esperar nuestra ordinaria en diciembre ¿no? podemos seguir con la sesión presentación porque si no no terminamos más muchachos por favor concejal Sosa va a presentar sí señora presidenta voy a presentar cinco proyectos in boche cinco proyectos in boche y en verdad en primero no quiero dejar pasar porque acá todo se mezcla con todo no quiero dejar de cerrar el tema para mí el tema de la democracia y felicitar al concejal González porque en realidad sí es democrático pero no acompaña a este proyecto pero sí va a ser una fiesta en el comité en donde se va a bailar y se va a festejar la democracia cerrado para mí entendí perfectamente muchísimas gracias viva la democracia concejal González ahora bien como en verdad la prioridad para el concejal además de la democracia era el pedido de informe al consejo del liberante y en el marco de los pedidos de informe de cómo se usan los fondos y dineros públicos y recursos yo quiero preguntar creo que es al poder ejecutivo señora presidenta creo cómo se hace para tener una tarjeta mayor para adultos mayores yo no sé si tengo que referirme al poder ejecutivo o a la secretaría de relaciones interinstitucionales porque yo también quiero tener una tarjeta para darle a mis adultos mayores entonces vengo a preguntar con este pedido de informe cuál es el contexto legal de la tarjeta para los adultos mayores cuál es el ente organizador cuál es el organismo que provee los fondos presupuestarios para la emisión la campaña publicitaria la tarjeta que es divina el soporte administrativo y de gestión entre otros cuenta con el aval del poder ejecutivo municipal qué área del municipio ha sido afectada para esta operatoria qué organizaciones de la producción local están incluidas en esta prestación qué costo tiene la tarjeta la emisión del plástico tarjeta quién pagó el costo de qué modo y a costa de quién o de qué organismo se realiza la entrega de tarjetas quién dirige y financia la campaña publicitaria me encantaría saber porque sinceramente sinceramente me encantaría como concejal tener una tarjeta para mis conciudadanos pero también quiero saber entre otras cosas cuáles son los beneficios si un pedido de informe me está preguntando si estoy pidiendo lo que pasa que no sé si pedirlo al ejecutivo al ejecutivo al concejal Gaisa directamente pero bueno veremos no dialogue conmigo yo estoy dialogando con la presidenta disculpe señora presidenta yo esas declaraciones cuando el concejal estaba dialogando con otros concejales yo lo aclaré al principio de mi alocución para terminar lo que más me interesa es saber qué servicios básicos van a prestar esa tarjeta para un jubilado que cobra 8 mil pesos va a tener descuentos en los medicamentos va a tener descuentos en los alimentos va a tener algún descuento súper en el transporte para subirse a caballado como se tiene que subir hasta el día de hoy porque no he visto un solo colectivo para la accesibilidad nuevo en esta prestigiosa y nueva concesión que hizo la marca cambiemos de la mano del apretado abrazo con la empresa Ersa entre otras cosas es lo que quiero saber también señora presidenta voy a ser sintética porque son 5 proyectos el primero es un pedido de informe para el cual solicito el ingreso sigo en algún momento de estas alocaciones dije evidentemente esta marca viene perdiendo el rumbo yo no sé si los ha obnubilado la reelección a otros la candidatura pero en realidad es como que vienen groseramente perdiendo el rumbo y en verdad hay una luz de esperanza señora presidenta y esa luz de esperanza es que nosotros nos están siguiendo como a nosotros que le vamos marcando el camino y le voy a contar por qué en la última sesión que realizamos en el Club Neuque llevamos invitamos para ir al padre Daniel Ponce de la iglesia de Santa Lucía y allí el cura expuso no solamente acerca de una situación particular institucional sino también acerca de la situación que vivían las familias cercanas a esos barrios por eso señora presidenta hemos nos hemos hecho carne de los reclamos del sacerdote que creo que uno cuando digo ilumina el camino es porque yo creo que el señor intendente ya lo recibió ya lo mandó a llamar o sea que abrimos una luz de esperanza en los pedidos del padre porque en realidad no solamente pedía por una escuela con un pedido absolutamente valioso porque dice yo tengo alumnos de primaria tengo que decir que no y necesito una escuela secundaria por eso nos hacemos eco de los reclamos del cura y venimos aquí a pedirle al señor intendente un terreno fiscal para que pueda funcionar la escuela secundaria de esta escuela privada Santa Lucía también pide agua para los vecinos de Pascual Uva pide asfalto para los vecinos de la cortada 351 para que ingresen las ambulancias por una cuestión prioritaria de salud y pide también asfalto para Levenson al final aquí va otro proyecto de resolución de resolución presentado en Boche también y como todo tiene que ver con todo fíjese que casualidad señora presidenta en una mañana que se habla tanto de democracia de justicia de memoria verdad y justicia vengo aquí a proponer el nombre de una justiciera como miles de argentinas y argentinos en aquella época de la dictadura entre el 76 y el 86 me estoy refiriendo a denominar con una calle con el nombre de una calle a la compañera Noemí Benítez de Mequetti pedimos la denominación de una persona de una protagonista de la ciudadanía que se convirtió que se convirtió en su lucha y a partir de su trayectoria de vida en un ejemplo a seguir para una de las calles de la zona sur para finalizar señora presidenta y aquí me voy a detener un poquito también quiero hacerme cargo de otro pedido pero en este momento y en esta ocasión estoy acompañando a la asamblea ciudadana y al principio le dije que en verdad a mí me daba la impresión de que el bloque del oficialismo ha perdido el rumbo unos más encasillados en la reelección otro más en la candidatura a la intendencia de Paraná en ese entonces nosotros planteamos cuando fuimos en la anterior sesión el tema de la zona todos los temas atendentes a la zona sur y este aquí que una de las obras más importantes que ayer lo veía el intendente por eso digo realmente a mí me causa un beneplácito impresionante porque nos va siguiendo el camino nosotros se lo marcamos y él no va siguiendo yo lo veía ayer acompañado por la concejal Acevedo que se hacía cargo de las 600 viviendas en realidad la propaganda marquetinera que hace mostrarlo al intendente haciendo pavimento y es una cuadra de general espejo no sé la concejal podrá decir cuánto más van a hacer pero ¿qué se suma el intendente? ¿qué se suma? las 600 viviendas señora presidenta y las 600 viviendas tienen una historia que yo les voy a refrendar acá por si no lo saben que no se cuenta con una cuadra de asfalto las 600 viviendas eran terrenos del ejército las 600 viviendas comenzaron a tener historia propia en el año 2012 con la pesada herencia en el año 2012 comenzó el proceso de la transferencia de los terrenos porque esos terrenos eran del ejército de la nación todo un proceso de transferencia de terrenos para poder ser utilizados para viviendas para la gente viviendas universidad etcétera etcétera pero esas viviendas para que pudieran concretizarse porque si de pesada herencia hablamos hablamos y tenemos para hablar con obras concretas en la ciudad de Paraná y en verdad el poder hacer los concretos amerita no solamente la transferencia de terrenos la presentación de proyectos las gestiones ante el Ministerio de la Nación la consecución lógica que es conseguir el presupuesto y mire señora Presidenta todo eso fue hecho de tal manera que cuando nos fuimos en el año 2015 y no quiero mentir ya estaba plantado en ese terreno que era baldío que era del regimiento las bases para las 500 perdón para las 600 viviendas entre un 40 quiero ser lo más justa posible entre un 40 y 50% de avance de obra promedio y por qué digo promedio porque en realidad como la obra fue realizada en bloques había bloques que habían avanzado más y otro que ha avanzado mucho menos y entonces estos vivarachos hijos de la democracia operadores fantásticos marquetineros número uno que hoy vienen a plantear que hoy vienen a plantear y hacerse cargo de las 600 viviendas están terminando un bloque que están pintando paredes y ventanas del color verde verde esperanza para que se vea que algo están haciendo y creo que algo así como un bloque van a poder terminar para que el intendente se sume a la cuadrilla de inauguradores de obras de otros ya nos vamos a encontrar de seguro inaugurando las viviendas con las obras de asfaltado que de seguro va a estar realizando de manera rimbombante el señor intendente de la ciudad de Paraná porque en realidad ya me saco el sombrero para hacerse cargo por hacerse cargo de las 600 viviendas ya por por manejar un programa de comunicación al cual al tal cual decía nosotros tenemos claramente le destinan 50 millones de pesos miren si tienen para contar su propia historia porque esta historia evidentemente la están mintiendo los que ganaron ahora bien entonces el intendente sale a sumarse y a inaugurar obras de otros perfecto que las va a terminar él pero las va a inaugurar eran obras de otros perfecto que lo haga pero yo vengo a decirle señora presidenta que estos peronistas le vamos a dar otra idea al señor intendente ¿sabe qué? le voy a marcar y se lo voy a pasar acá a la concejal Acevedo así mañana lo lleva el intendente a plantear la idea que los peronistas de la pesada herencia le venimos a dar señora presidenta nobleza obliga soy docente de esta ciudad a la cual le debo muchísimo porque muchísimo me ha otorgado y en ese sentido quiero devolverle algo a la comunidad de lo tanto que me ha ofrecido entonces cuando uno plantea un prensa que tiene en la cabeza de un conductor que tiene que seguir mirando hacia adelante si nosotros le dejamos la vara alta tiene que plantearse obras que le permitan levantar la vara que permitan que nos demuestre que tiene la visión larga que tiene una visión proactiva no la tiene y como no la tiene se la vamos a dar nosotros ¿sabe por qué? porque no ha pensado en estos tres años de gestión en que a ese lugar donde hay 600 viviendas y él también erróneamente corríjale concejal Acevedo ayer cuando el intendente hablaba de las nuevas viviendas que acaba de gestionar el vicegobernador de la provincia de Entre Ríos abrácelo son 500 no 300 como el intendente dijo ayer son 500 pero esa consecución son de la nación y de la provincia de Entre Ríos nada tiene que ver el municipio pero las nombra por las dudas pero son 500 aumentenle 200 más porque en realidad van a ser 500 para la provincia de Entre Ríos y lo que no sabe el intendente es que esa gente va a necesitar una escuela ese lugar imperiosamente necesita una escuela pública señora presidenta porque están hablando de 600 viviendas en una familia tipo son 1200 niños en el mejor de los casos 600 ya están ubicados en otras escuelas a dónde van a ir el resto necesitamos imperiosamente una escuela pública entonces le estamos pidiendo a través de un proyecto de resolución al señor intendente de la mano de la asamblea ciudadana que destine un terreno fiscal porque en realidad el señor intendente sabe mucho de terrenos fiscales sabe mucho de terrenos fiscales que destine en ese espacio un terreno fiscal para la escuela pública de las 600 viviendas que también va a pasear y regodearse y a mencionar las 500 si a 600 le sumamos 500 son 1100 viviendas así que le acercamos al señor intendente una idea para que gestione una escuela pública para la ciudad de Paraná nada más y muchas gracias consejal le tiene que pasar los proyectos a ceremonial para poder ingresar al temario son 5 son 4 o 5 5 el último es otra escuela más la de las 600 viviendas que lo dijo un par de veces voy a votar el ingreso al temario a ver el pedido de informe de la tarjeta mayor el proyecto de resolución solicitando yo creo que las concejales si mal me equivoco tanto Janes como la concejala Acevedo están pidiendo como querer hablar dentro de estos proyectos si a ustedes les parece yo voy votando el proyecto y ustedes me piden la palabra así el contenido lo que quieran decir si concejal Janes perdón es para que no expire porque es en relación al proyecto anterior para pedir la reconsideración porque el artículo 55 del reglamento interno dice sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior todo proyecto pedido de informe que se presenta sin boche en el transcurso de una sesión deberá acompañarse por escrito y contar con el avance de la mayoría simple de los miembros presentes por lo tanto nosotros que habíamos votado éramos seis que acompañábamos ingresaría el pedido de informe en boche debe haber habido una confusión con las ordenanzas que se yo no importa no importa van a volver vamos a pedir la recons acompañan la moción de reconsideración sí a ver espera un momentito secretario yo entiendo sí pero los errores se usan por medio de reconsideraciones justamente porque en ese momento nadie dijo nada y pasamos hubo 45 minutos y por eso volvamos reconsideraciones de situaciones que ya pasan y se emociona emocioné aprobó a lo que voy es a que se votó y se aprobó por mayoría simple hubo un error en la interpretación digamos no, no, yo dije que se aprobaba y me dijeron que no entonces yo después dije que no porque no conté los votos tengo asistencia para eso claro nadie manifestó nada entonces ahora vamos a volver a reconsiderar porque no está la misma gente entonces los votos se hicieron a ver concejal puede hablar por el micrófono si presidente es muy simple lo que estamos diciendo es nosotros hicimos una votación de un proyecto en particular esos votos se contabilizaron la interpretación de considerar o no si pasó al orden en realidad no se incorporó al temario o no es una consideración que es el posterior a los votos ya efectuados digamos los votos ya alcanzaron para eso que la interpretación después técnica sea un problema después de otra otra etapa consejón vamos a volver pero se entiende lo que digo o sea es un problema de interpretación nada más de no aplicación de la normativa no si miren no me importa ustedes no me lo piden yo le digo yo me ofrezco y no tiene que ver con que sea un pedido de informe al ejecutivo sobre lo que pasa con el legislativo porque más allá de eso quiero que lo entiendan no tiene que ver con eso porque no tiene que ver en lo particular conmigo yo no tengo drama de informar y ustedes también si ustedes quieren no es una cuestión técnica es una cuestión y quiero que se entienda cuando se vota si se aprueba o no se aprueba y lo que dice el diario y acta es todo en un recinto no es una cuestión técnica solamente es en el todo la razón por la que estamos acá entonces a ustedes estamos todos alerta el reglamento dice que la presidencia todos los actos de la presidencia se extinten por medio de sus secretarios se votó cualquier cosa que sea hubo un error no fue advertido momentánea en ese momento sino como 40 minutos después entonces les pido hagan la moción de reconsideración y lo votan si tienen los votos no tienen nada pero que sea prolijo nada más moción y la reconsideración moción y la reconsideración bueno se pone en consideración del cuerpo la reconsideración de la votación realizada ahora por favor se puede se aprueba se pone en consideración del cuerpo el proyecto del proyecto de informe el pedido de informes se pone en consideración del cuerpo del ingreso al temario el pedido de informe o sea el pedido de informe no necesita lo que yo pongo en consideración es el ingreso al temario por favor si me hace votar el ingreso al temario concejal se aprueba estamos se aprueba se cursa con respecto tenemos el primero acá no importa sabe que no está importando a quien le pido el informe así que así que si en lo otro también hay una cuestión republicana y constitucional pedirle un informe al ejecutivo sobre lo que pasa en el legislativo también así que bueno al proyecto tenemos el primero pedido de informe por el cual solicita al departamento ejecutivo municipal informe las características de sustento legal y presupuestario de la tarjeta mayor se pone en consideración del cuerpo el ingreso al temario del proyecto señores concejales por favor concejal Sosa usted es la que está pidiendo estoy tratando de ingresar al temario o no el pedido suyo de informe para ver si el ejecutivo municipal tiene algo que ver con el tema de la tarjeta mayor de Gainza por favor síganse a votar acompañan o no por favor no pasa va a tener que presentar la semana que viene exacto proyecto de resolución concejal usted bueno proyecto de resolución invoche por las pedidos concejal Gainza estamos votando después vuelve y pide las reconsideraciones va sí exacto a ver según el reglamento cuando se vota tienen que estar todos acá yo hago después no queremos reconsideraciones porque estamos todos un poco proyecto de resolución concejal Acevedo usted había pedido la palabra sobre este tema el proyecto de resolución por la cual la concejal Sosa asiste a los pedidos que había hecho el sacerdote Daniel Ponce en la sesión tiene la palabra la concejal Acevedo pero primero solicito voten el ingreso al temario no se aprueba no ingresa concejal Acevedo tiene la palabra por favor por favor concejal Acevedo usa la palabra no o sea es como un anuncio parroquial así como dice usted señora presidenta lo que voy a hacer primero que que lamentable que ellos no marquen la agenda y no la tuvieron ellos en 12 años que tuvieron en la en la municipalidad de Paraná pero bueno la experiencia ajena nos sirve a todos los seres humanos siempre así que nosotros gracias a eso estamos transformando Paraná así que bueno les agradezco que nos hayan marcado la agenda segundo les voy a comentar algo yo los escuché así que eh ya eh silencio 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 porque yo los escucho así que silencio bueno segundo pero esto es como un anuncio parroquial no se pongan nerviosos yo no digo nada feo lo que les voy a decir es esto un chiste a raíz nuestro del programa Impulsar que estamos generando a través del municipio de asistencia al vecino les cuento que hemos realizado varias reuniones con diferentes organizaciones se ve que se sabe poco del Padre Ponce el Padre Ponce pertenece a la pastoral ayer vinieron a reunirse con nosotros la pastoral que incluye la parte sacerdotal del Padre Ponce que tiene que ver con la zona que ustedes el otro día trajeron a la voz ciudadana para que el Padre exprese sus necesidades el Padre ayer como buen sincero que me dijo yo no sabía como era eso y me presté perdoname todo eso me dijo el Padre Ponce porque él quería quería que nosotros participáramos de la actividad del Padre Ponce segundo ayer la visita que hicimos al barrio de Proquear en la zona que nos vieron ayer no me acuerdo bien las 600 viviendas son obras que se realizan a través de fondos nacionales eso lo sabemos todos lo que si les guste o no les guste la parte de la vía pública nos corresponde a nosotros o sea que nosotros obviamente fuimos a hacer observación del lugar gracias a Dios se están haciendo muy buen asfaltado con las correspondientes conexiones de agua que se debe hacer nada más eso es un anuncio parroquial nada más que le estoy haciendo les agradezco el espacio concejal ¿ustedes me habían pedido la palabra? concejal Cáceres tiene la palabra gracias señora presidenta yo no lo puedo creer presidenta yo primero lo que acaba de hacer la concejal Acevedo me gustaría que profundice con respecto a lo que supuestamente dijo el padre con que se prestó no sé a qué yo lo único que vi lo único que vi en el club Neuquen fue que el padre pidió ese turno para poder manifestar para poder manifestar lo que vive diariamente lo hizo en un marco de total libertad y respeto donde manifestó que había un estado de vulnerabilidad muy severo en un sector de la ciudadanía que no está siendo del todo atendido por el ejecutivo municipal en ese sentido recuerdo que en la sesión anterior la concejal Acevedo habló sobre la inmensa intervención en cuestión de salud cosa que no se había hecho en la gestión anterior y mire usted que paradoja porque ahora está faltando una obra complementaria que el municipio se comprometió hacerla con un hospital del Bicentenario que es una de las obras más faraónicas que hay en el ejido de la ciudad de Paraná que le falta ahí está vamos a eso que le falta muy poco porcentaje para la finalización de la obra que es el equipamiento y sabe usted con el día de quién depende ese financiamiento del gobierno nacional gobierno nacional de cambiemos que ellos son parte es decir que responsabilidad de ellos terminar el equipamiento de ese hospital para que funcione al 100% ya que hoy solo lo hace con consultorios externos y a pocas cuadras de allí ya que hablamos de salud a pocas cuadras de allí hay un centro de salud como el centro de salud Belgrano hecho totalmente a nuevo una obra realmente ejemplar que la invitamos a la concejal Acevedo y que hace poco también hablábamos de otro centro de salud allí en calle Hernandaria si mal no recuerdo un centro de salud que dejó la gestión anterior totalmente a nuevo Juan Pablo Papa Francisco la posta sanitaria y podríamos seguir con podríamos seguir con podríamos seguir con podríamos seguir enumerando la pesada herencia y la verdad que yo no sé no sé cuál es la transformación de Paraná que está que no así después se ofusca la presidenta del bloque oficialista porque hablan y porque no lo dejan expresarse y le preocupa el tiempo ellos que son tan democráticos le preocupa el tiempo de que cada uno de los concejales tiene para expresarse pero bueno volviendo cuál es la transformación que ha hecho el intendente de Paraná en estos tres años porque porque yo la única transformación que he visto en el marco de la seguridad porque vivimos sitiados trabajando sitiados con policías federales investigando e indagando y rascando cada una de las dependencias municipales viendo que encuentren en el marco de la transparencia que ellos hablan así que quizás esa sea la transformación de la que hablan porque después después podemos seguir enumerando la pesada herencia como lo hicimos hasta hace un momento pero me parece profundamente grave y me gustaría que se explache aún más quién utilizó al padre o quién coaccionó al padre o quién manipuló al padre o quién le mintió al padre para que él voluntariamente pidiera un espacio de voz y opinión ciudadana y manifestara la ausencia del estado municipal porque si realmente estábamos hablando de lugares por favor concejales si quieren discutir concejales si quieren discutir podemos usar el micrófono pero ahora estamos hay un par que está hablando un blando reitero me parece que es una denuncia grave lo que acaba de hacer la concejal Acevedo que sería bueno que se explache o por lo menos de un poco de transparencia ya que le gusta hablar de transparencia con respecto a qué quiso decir con eso quiero que sepa que transparencia solamente el único que ha entrado es el que le pidieron al ejecutivo más información lo que ustedes pidieron de transparencia no funcionó tal cual y en eso que venimos pidiendo como lo manifestaba el concejal Río con respecto a las obras que se vienen desarrollando me parece y también sobre esta cuestión democrática y participativa que tiene el intendente porque hace pocos días fue a un par de cuadras de mi domicilio a implementar la puesta en obra de una obra que este concejal de la oposición le votó el financiamiento un financiamiento que omiten decir que es producto de una posibilidad que le da el gobierno provincial que uno como oposición y entendiendo de ser una oposición constructiva y lo hablaba hace unos días con el concejal González ni siquiera cursaron invitación a quienes los acompañan en las iniciativas que tienen y voté en discordia con algunos compañeros de mi bloque porque entendía que la inversión en obra pública es dinamizador en un montón de aspectos y sobre todo en la generación de empleo de mano no especializada como es la construcción pero ni siquiera tuvieron la gentileza de eso de convocarnos y me llama poderosamente la atención también de que van a faltar todas las calles alrededor de mi casa menos las calles que pasan por el frente de mi casa o sea lo lamento por mis vecinos que son presos sin duda de una intencionalidad política pero bueno en eso también tengo que saludar tengo que saludar el diario gestión la diaria gestión que tiene la concejal Fadel que es de la zona que en eso si debo admitir que se preocupa que se preocupa por un montón de cuestiones de la zona pero volviendo al tema de que manifiesta la concejal Suyani ¿cuál es la transformación? porque hasta hace poco de esta implosión de obra pública de asfalto refinado que hacen en las calles maravillosa transformación claro está explotando el asfalto fino que ponen pero hace poco lo escuchábamos decir al intendente la verdad decir que están cumpliendo récord histórico de obra pública y estaba inaugurando la colocación de cinco farolas en cinco columnas que habían pagado los vecinos por un presupuesto de consorcio que habían hecho así que a mí me gustaría saber cuál es la transformación si lo único que han hecho es maravillosa transformación si transparente transformación si yo creo que yo creo que la policía federal no le va a dejar por transparentar más nada pero bueno eso eso podríamos empezar a transparentar que nunca se profundizó cuántos minutos llevo porque se preocupa demasiado bueno pero le cedo la palabra y después la pido de vuelta gracias señora presidenta no tengo cuárum hasta la concejal no la veía la concejal cuatro y cuatro puede levantarse bueno a ver si nos podemos organizar porque realmente yo ya no sé tengo ganas de pasar a un cuarto intermedio porque no puede ser no puede ser no hay concejales sesionando estamos en una cosa que no podemos avanzar sí concejal Ríos tiene la palabra yo voy a ser breve porque mi compañero y presidente del bloque creo que ha sido lo suficientemente claro con alguna apreciación y así como existe memoria selectiva evidentemente también existe transparencia selectiva republicanismo selectivo también que aprueba algunos pedidos de informe los otros los desconocen que la verdad que bueno en esto de ver las cosas diferentes ópticas evidentemente hay algunos que tienen este tipo de apreciaciones selectivas pero la verdad que yo estoy preocupado porque la transformación la verdad que a mí me preocupa la transformación que estamos llevando adelante en Paraná fundamentalmente cuál es la orientación de esa transformación a quienes beneficiamos y a quienes perjudicamos la verdad que me preocupa y me preocupa porque he tratado de encontrar las 7 maravillas que anunciábamos a la otra y la verdad que no las he podido encontrar a lo largo de recorrer el éxito de la ciudad de Paraná y creo señora presidenta usted hablaba de un presupuesto que se había ampliado a 5.000 ya se fueron 5.100 millones la verdad que en este marco de transformaciones exitistas buenas y en función de los intereses de los ciudadanos de Paraná espero espero y ansío con mucha expectativa que en este presupuesto estén contempladas todas las resoluciones que hemos planteado a lo largo de este año legislativo o a lo largo de los últimos tres años legislativos expresando los requerimientos de los vecinos porque la verdad que si no estaríamos incumpliendo por lo menos con lo que hemos aprobado y diseñado y escuchado a los vecinos la verdad que me gustaría que también la concejal Acevedo de alguna manera porque a lo mejor ella conoce cosas que nosotros no conocemos sobre esas maravillas que está llevando adelante el ejecutivo sobre esa etapa de transformación profunda que ha modificado tal vez la matriz económica social y política de la ciudad de Paraná que tal vez nos ilustra en ese momento cuáles son el horizonte digamos a desarrollar y fundamentalmente cómo esto se encuentra dentro de lo que es el nuevo presupuesto municipal atendiendo la obra pública los servicios públicos en función de los intereses de los vecinos de la ciudad de Paraná la verdad que entiendo que ya están agotados algunos concejales y parece que tienen más urgencia para irse a su casa que por debatir pero seguramente cuando debatamos el presupuesto vamos a ahondar precisamente en este estado de profunda transformación de cuál es el horizonte hacia dónde vamos pero fundamentalmente le vamos a recordar de dónde venimos porque más allá de algunas cosas que dejamos por hacer la verdad que la pesada herencia la ha servido no sólo de soporte para desarrollar algunas obras sino que la ha servido también para que pueda pueda justificar en función de esos hoy 50 millones de pesos destinados para la propaganda para construir el relato de algo que se está haciendo pero desgraciadamente lo único que se está haciendo es cortar la cintita de inauguración pero seguramente esta va a ser la etapa que la vamos a discutir señora Presidenta cuando tratemos el presupuesto cuando tratemos la tributaria tributaria que evidentemente ha tenido un aumento progresivo que también se aduce que era producto de la pesada herencia pero lo que se ha hecho es recargar sobre las espaldas de los vecinos mayor presión tributaria pero bueno simplemente quería hacer eso que me siento preocupado y ocupado por encontrar realmente esa transformación esas maravillas que se han desarrollado en la ciudad de Paraná y a pesar de hacer el esfuerzo que tal vez no sea tanto para algunos no las logro encontrar y reiterar señora Presidenta que lo que nos da permanencia lo que nos da solvencia lo que nos da credibilidad es cuando las cosas las sostenemos en el tiempo más allá de quien sea el que la presente porque no existe para unos la transparencia y para otros no porque no existe la república para unos y para otros no todos somos sujetos de los iguales derechos iguales requisitos y principios más en este caso que no entiendo cuál es la justificación me hubiera gustado que se hubiera justificado porque no se aprueba un pedido de informe porque si se aprueba otro cuando sabemos que precisamente el pedido de informe es un derecho es un derecho y una facultad consagrada por la constitución provincial y por la ley 10.027 es decir que es más es más señora Presidenta yo esto es una apreciación particular yo creo que el pedido de informe se debería dar curso porque expresa la voluntad política de un sector de requerir información más aún cuando ese sector es la oposición que no cuenta con las herramientas suficientes ya sea institucionales económicas para saber de este gran desarrollo maravilloso transformación que se está llevando adelante y queremos saber por lo menos en qué se gasta los recursos de los vecinos que vuelvo a decir le cuestan y le han venido costando los últimos 3 años mucho más sostener el Estado municipal y seguramente esto lo veremos reflejado en la tributal cuando recurrimos a este derecho constitucional y esta herramienta que es el pedido de informe lo hacemos en función de eso porque queremos saber y queremos que nos cuenten ahora lamentablemente espero y supongo que este pedido de informe que se le ha dado curso en función de esta mayoría hoy vuelvo a decir para mí es pasando por alto una facultad propia que tiene el Consejo Deliberante que es quien maneja sus recursos y quien de alguna manera determina el uso de las partidas que están en competencia del Consejo Deliberante y es que a quien se le tendría por lo menos si se quería hacer en función a la normativa vigente del pedido de informe pero bueno espero que no les demore lo que nos ha demorado a nosotros porque si a ellos le demora 3 años bueno seguramente dentro de 3 años los que queden se estarán encontrando pero como usted bien lo señaló existen las herramientas a través de los mecanismos institucionales del propio Consejo Deliberante sin lugar a duda la información ya está y le va a llegar con mayor celeridad que lo que nos llegan a nosotros los informes que venimos pidiendo y fundamentalmente informes como qué van a hacer este año con el presupuesto participativo volverá a estar me preguntaba cuando escuchaba que usted señalaba lo del nuevo presupuesto seguiría estando ahí enunciado vamos a hacer las obras del 2015 la verdad que me preocupa o qué va a pasar con el cumplimiento de esa ordenanza y los otros días por una no la sesión esta sino la sesión anterior por una cuestión de enfermedad no pude estar presente pero si vine a votar porque no quería estar ajeno a una problemática y con esto por vi en esta ¿quién se levantó? disculpe disculpe no tenemos quórum estaba González hace 3 segundos se levantó sin avisar con el teléfono y para terminar señora presidenta y resumiendo veía por ejemplo que tenemos la facultad para reclamarle al gobierno de la provincia en el cumplimiento de algunas cosas y me gustaría me gustaría y voy a hacer para la próxima sesión si logro contar con el beneplácito y el acompañamiento de los amigos del Frente Cambiemos para pedirle al intendente todas las ordenanzas en las que está incumpliendo para que realmente por ejemplo los otros días charlando con la secretaria de Desarrollo Social en una comisión vecinal me decía ¿qué pasó con la ordenanza que iba a modificar las comisiones vecinales? y me pregunto ¿qué pasó? ¿por qué el ejecutivo no convocó a esa mesa de trabajo para discutir la ordenanza de comisiones vecinales? y así puedo enumerar ¿qué pasó con el Consejo de Seguridad? ¿qué pasó con la reglamentación de la ordenanza de jardines maternales? y muchas cosas que sí son responsabilidades nuestras porque bien lo dice la ley y la constitución es una obligación del intendente cumplir con las ordenanzas sancionadas pero bueno seguramente no les importa mucho lo que uno dice pero en este juego de la democracia estamos obligados a decirlo más allá que caigan en saco roto nada más señora Presidenta muchas gracias concejal concejal usted puede venir un momento a asumir la presidencia ya ya vengo bueno ya te vuelvo voy a hacer voy a hacer una presidencia gracias gracias Gracias. A ver, directamente vamos a hacer un cuento intermedio, porque no tenemos concejales, estamos contando quiénes votan no, al fin y al cabo también, qué nos pasa, perdón, concejal, pero nosotros estamos esperando y esperando, hay empleados que están dependiendo, terminan su jornada laboral, para que vamos yendo en una discusión que por ahí es importante porque es la nuestra. ¿Pasamos un cuento intermedio? No, que es cinco minutos. Hay gente que vino a trabajar a las 7 de la mañana acá, concejal, o sea, para mañana, o empezamos a achicar un poco las discusiones, o las sesiones cada vez se van a hacer más extensas, pero el personal del Consejo Deliberante entró a las 7 de la mañana, tiene familia y ellos también quieren volver, o sea, Yaneli, lo lamento, pero vamos a cambiar para la tarde, vamos a pasar a un cuarto intermedio para mañana, a las 9 y media de la mañana. Espero que puedan estar todos los concejales presentes. Sí, concejal Fadel. No voy a poder venir porque estoy con problemas de riñones y mañana tengo un turno a las 10 de la mañana. Queda justificada su falta, por favor, después presente el certificado, no tiene que explicar más. Estos dos se cursaron. Pasamos, siendo a las 1 y 5 de la mañana, pasamos a un cuarto intermedio para mañana a las 9 y 30 dentro del recinto del Consejo Deliberante. Tenga a ustedes buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.